De lunes a viernes, a las diez de la noche, la noche paranormal, soy la morocha de ganos, estoy hablando de la paz entre ríos, con nuestra compañía de todas las noches, la noche paranormal, en duplex con radioconcepto, el ritual radiofónico de todas las noches, desde la medianoche, el bus paranormal, por Bebana Radio, Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos, Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo, las cadenas de electrodomésticos, ya no venden smart TVs, La tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio, y auriculares, pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes, que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos, Familias que cenan sin una caja boba, que las distraiga, trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos, Chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa, en sus grupos de Whatsapp, Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror, reales, contadas en primera persona, Bienvenidos, a este viaje de ida, esto es, el ritual radiofónico, de todas las noches, Tras noche paranormal Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres, grabala en audio, y envíala por Whatsapp, al once veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres, O sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor OK La verdad, Héctor, la verdad que soy muy oyente de tu programa, y me acompaña todas, todas las noches, Héctor, porque lo escucho de lunes a viernes, y bueno, es un embole los fines de semana, lo único, Porque son sábado y domingo, que pareciera que no se pasa el más, hasta que llegue el uno de vuelta para volver a escuchar, pero bueno, de verdad, muchísima compañía, y una masa, una masa total. Hola, Héctor, acá sobre la ruta 22, llegando a Río Colorado, Sergio el Camionero, una noche más, la ruta, oscuridad, soledad, y bueno, trasnoche paranormal, acompañándome, un abrazo grande. Hola, Héctor. Hola, Héctor, señora Che, ¿cómo va? Te cuento que yo veía los programas de Salsa TV, así que tengo todas tus locuras grabadas con Picún y con Romina, de aquella época, porque me grababa todas las clases que daban ellos, y las tengo en uno de esos cassettes viejos, ¿viste? Gigante, que estoy viendo si ahora me las pueden pasar a un CD o a manera digital. Así que, bueno, te felicito por todo lo que creciste en tu carrera, y me pone contenta verte, porque seguís teniendo esa actitud y ese humor que te caracterizan. Bueno, cariños, este, y un beso grande. Chau, chau. Tras noche paranormal. Yo hice un programa de televisión que se llamaba Salsa TV. Era buenísimo, no lo puedo creer. La salsera, ahí en Yatay 961, con Jorge Romero, que me había convocado hace mil años de esto, 20 años como mínimo. Qué buenos recuerdos, porque a veces uno se olvida de quién es, y viene alguien como vos, y me hace recordar que siempre fui igual. Y eso es algo lindo. Bienvenidos y bienvenidas. Noche de miércoles, 14 de julio. Estamos en vivo. Llueve, llovizna, frío, todo junto para tener una verdadera noche paranormal. Estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com Estamos en vivo en la app de Bebana Radio. Descargala gratis desde App Store o Google Play. Bebana Radio, la radio del gatito, el gatito de la buena suerte. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Si estás ahí, si recién viviste la cuenta regresiva, dale like a este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, tocá la campana de notificaciones y dejá un comentario acá abajo del video para ayudarme. No te saltés los anuncios. Es la única manera que tengo de poder monetizar el contenido y seguir haciéndolo. No, en Radio Concepto 95.5, hoy estamos saliendo en diferido porque hay partido. Entonces estaremos al aire luego de la medianoche. En Radio Concepto nos estarán escuchando a partir de las 12 de la noche. Me toca competir contra mí. En Canal 26, en Trasnoche 26, voy a estar en vivo y aquí voy a estar en diferido en Radio Concepto. Así que pueden subir videos y mandármelos al 11 27 84 1073. Pueden ya escribir la palabra VIVO y enviarla al 11 27 84 1073. Yo te llamo y salís al aire. Y me contás tu historia. En Instagram ya subí el video del poseído en la plaza de corrientes. No te cuento nada más. Metete en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Deja tu comentario, etiqueta a tus amigos o amigas fanáticas del fenómeno paranormal. Ya se viene María José Roballo en vivo. Pero hoy hay Historia Central. Estreno. Esta es la historia real de Transcendente del Más Allá. En primera persona. Buenas noches. Mi nombre es Mario. Soy de Zárate. Tengo 42 años. La historia que voy a contar es de esas que una vez que te pasan, ya no volvés a ser el mismo. Hace más de una década soy chofer de colectivo. Hace algunos años, mientras yo estaba en el tramo final del recorrido, vi algo en los asientos de atrás. En aquella ocasión, iba a terminar antes porque nos habíamos adherido al gremio para hacer paro. Es normal que la gente se deje olvidadas cosas en los asientos. Cuando llegué a la base, frené el colectivo. Me paré y caminé hasta la parte trasera. En una bolsita como esas de supermercado había una caja negra, como de un juego de mesa. Yo no tenía la menor idea qué podía hacer. Entré con la caja en las manos. Mis compañeros estaban compartiendo una picada y discutiendo sobre la huelga. En chiste, dije que había encontrado un juego para joder un rato. Muy serio, uno de mis compañeros me dijo Marito, ¿en serio no sabés qué tenés ahí? Aquello era una huija. Yo no sabía nada de aquel juego y mucho menos iba a creer en cosas paranormales. Ellos se pusieron a bromear con eso. Yo los miraba incrédulos desde un rincón, mientras me fumaba un cigarro. Vi que ponían las manos en aquella tabla y hacían preguntas riéndose. Dale, decinos si nos van a dar un aumento. Ya son grandes, muchachos. Si nos ven jugando acá, más que aumento, nos van a dar años en el loquero. Cuando dije eso, la mesa se levantó como si alguien la empujase con su rodilla. Todos se miraban, como esperando que aquello hubiese sido una broma y que el culpable lo revelase. Solo un adelanto, chicos. Solo un adelanto de la superhistoria central estreno de esta noche de miércoles. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Sí, 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 bueno. ¿Cómo te gusta, cómo te gusta, Tito? Y dale. Así, nos dejas pagando. Listo. ¡Yiii! En un ratito la historia completa. Numeral trasnoche paranormal en Twitter. Hoy usamos numeral trasnoche paranormal en Twitter. Todo el mundo reportándose. Desde dónde nos escuchan. En qué provincia. En qué pueblo. En qué localidad. Numeral trasnoche paranormal. Allí estamos en Twitter, señoras y señores. Ella es la pequeña paranormal. Ella es Azul Birenbaum. Hola, Héctor. Hola, comunidad de Banera. ¿Cómo les va? Para hoy les traje una historia que les va a erizar la piel. Son de esas anécdotas inquietantes que alguna vez nos contaron amigos, amigas, quizá algún familiar o lo leímos de alguna persona random en internet y que pareciera que al no pasarse de boca en boca se pierden en el recuerdo. Esta es una historia que se llama el Sinocéfalo de Guaymallén y es de Darío Muñeco. Sinocéfalo que en griego literalmente significa cabeza de perro y que se aplica a varios personajes mitológicos como podemos recordar a Anubis que es el guardián del inframundo y el señor de los embalsamadores del antiguo Egipto. O al San Cristóbal de la Iglesia Ortodoxa Oriental y otras representaciones de cuerpos humanos con cabezas caninas. A la historia le modifiqué el género justamente para personalizarla y que no hiciese ruido la narración. Esto es algo que lo tengo que aclarar. Una noche, una juntada con amigos y una anécdota que los dejó a todos al borde de la silla. Y te va a pasar a ti. Arroba Zulviren en Instagram y en Twitter por si me quieren seguir. Con historias así, no te dormís seguro. Tras Noche Paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. La Noche Paranormal. Héctor Rossi en Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Si podés, si querés, llamame y te cuento mil historias más. Por ejemplo, a mi cuñado le agarró, lo tuvieron que exorcizar porque le bajó como un espíritu, un demonio, no sé qué, se le metió adentro. Y, bueno, nada, no lo podían parar. Mi suegro, los tíos, todos lo agarraban y nadie lo podía parar. Rompía todo, se revolcaba en el piso. Vino un pastor evangelio a querer sacarle, exorcizarlo. Y no, no, no pudo. Salía corriendo el pastor directamente, se asustó. Después vino un cura de una iglesia católica. Y, bueno, el cura sí se lo pudo sacar, pero estuvieron toda la noche, toda la noche. Él estaba, caminaba como un perro, como así, como un... Se arrodillaba en el piso, se ponían cuatro patas. Y, o sea, erizaba el lomo así como un gato cuando está por pelear. Y después se arrastraba en todo el piso. Oye, no debaba el comedor. O sea, líquido, no sé qué, largaba por la boca, pero todo el comedor, todo. Parecían que habían baldeado la cantidad de que... Y después, bueno, trataban de mantenerlo sentado en un sillón, pero no podían. No podían, ni mi suegro, ni los demás que estaban ahí. Todo el barrio estaba, todo el barrio estaba ahí en la puerta de la casa. Así que, bueno, como a las cinco o seis de la mañana, un cura de una iglesia católica se lo pudo sacar. Pero fue una cosa terrible. Y fue en esa casa, donde te cuento que se escuchan ruidos, se abren puertas, de todo pasa, de todo. Y al lado, justo al lado pegado, vive una señora que hace ritos zumbando. Este, y bueno, supuestamente ella quería esa casa, quedarse con esa casa. Y bueno, pero cada dos por tres pasan cosas raras en esa casa. Tras noche paranormal. 11-27-84-1073. Tu historia en un audio, tu historia escrita, y yo la leo. Está Lili en el teléfono. Hola Lili, buenas noches. Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Sé que tenés una historia más. Gracias, un gusto volver a compartir otra historia con vos y con los bebaneros de la noche. Muchas gracias, muchas gracias, te escuchamos. No, por favor. Bueno, no es muy larga la historia, pero es interesante. Más o menos, bueno, mi hija ahora tiene 23 años, en ese momento tendría 11 o 12, ¿viste? Bueno, mi esposo tuvo una época que trabajó muchos años de noche como mozo en un restaurante en Palermo. Muchos, muchos años. Y quedábamos muchos fines de semana solitas a la noche mi nena y yo, ¿viste? Porque él trabajaba de noche viernes, sábados y domingos. Bueno, en esas noches mi nena se venía a la cama grande y dormíamos juntas, ¿no? Ella se agarraba de mi brazo y así nos quedábamos dormidas las dos. Bueno, yo vivo en una casita muy humilde acá en Bursaco, tengo una cocina comedor y un patio bastante grande. Y en la habitación tenemos dos ventanas, una más chica y una más grande. Donde la cama matrimonial en ese momento estaba ubicada donde está la ventana grande. Bueno, nos vamos a dormir con mi nena. Yo siempre, ¿viste? Tengo la costumbre de cuando me voy a dormir, digo, bueno, coloco ángeles en cada puerta, en cada ventana. Ah, mira, mira. Para proteger la casa, mi familia. ¿Tenés esa costumbre cada vez que estás al descanso, haces una especie de ritual de protección? Exactamente, ¿viste? Después también, digo, cubro mi casa con la sangre de Cristo, que eso me lo han enseñado en una época que yo he concurrido a iglesias evangélicas y que ahora no. Pero bueno, yo siempre digo que Jesús está en nuestro corazón, ¿no? Que no hace falta ir a un templo para creer en él. Bueno, concurrí un tiempo donde realmente me han enseñado estrategias muy buenas, así tipo como para decir protección de la casa, ¿viste? Y demás. Sí, yo ya te digo, tenía esa costumbre cada noche. Esa noche pasó algo especial. Estábamos las dos ya prácticamente dormidas con mi nena. Y de repente, a mí te digo, la verdad me cuesta considerar el sueño todavía hoy, ¿viste? Y yo estaba entredormida y de pronto empiezo a escuchar del lado de la ventana donde estaba mi cama matrimonial en ese momento, un lamento de una mujer. Pero te cuento que no era algo de este mundo, Héctor. Sinceramente, yo estaba petrificada en la cama porque empecé a escuchar ese lamento que no sé cómo llamarle. Si decir que era la famosa llorona o no sé. La verdad no le quiero poner un rótulo, ¿viste? Pero era algo, un lamento permanente. Permanente y cada vez más fuerte. En una de esas, yo dije, no, yo tengo que salir a ver qué pasa afuera. Que al mismo tiempo me daba mucho miedo, pero también, imagina, estaba sola con mi hija y algo tenía que hacer. De repente le digo a mi nena que se despierta ella y le digo, mamita, no te asustes que voy al baño. Yo no le quería decir nada, ¿viste? Voy al baño y vengo. Bueno, mentira, yo iba al patio. Cuando estoy cruzando desde el dormitorio hacia la cocina en comedor, mi nena me dice, Má, ¿vos escuchás a esa señora que está llorando? Y ahí me quedé peor, de petrificada, ¿viste? Le digo, no, no, mamita, ¿qué es lo que vos escuchás? Me dice, yo estoy escuchando a una señora que está llorando acá en la ventana, mamá. Bueno, ahí sí que se me pararon los pelos de punta, ¿viste? Porque digo, no es normal ni casual que las dos estemos escuchando lo mismo. Claro. Eso seguía, Héctor. Ese lamento seguía, ¿viste esos sonidos guturales? Que vos decís, es algo gutural, que no es de acá, de plano. Que encierran como sufrimiento, ¿no? Exacto, tal cual. Encerrado en un lamento de dolor, de sufrimiento, ¿viste? Bueno, le digo, mamita, quedate tranquila, no te asustes que yo me voy a fijar y enseguida voy con vos a la cama. Bueno, salgo al patio prendiendo las luces, todo, no había nada, Héctor. No había nada en la ventana. Te digo que me dio un wiki tremendo salir al patio, porque imagínate, yo estaba sola, con mi nena chica. Pero bueno, en esos casos, ¿viste? Las mamás hacemos cualquier cosa para proteger a nuestra familia. Claro, claro. No vieron nada. O sea, ahí se desvanece también el sonido, se deja de escuchar. Todo, todo. Se dejó de escuchar el lamento cuando yo abrí la puerta. O sea, yo lo que deduzco es lo siguiente. Si hubiera sido algo que supongamos, como yo te dije, yo estaba media como entredormida cuando empecé a escucharlo, ¿no? Pero si hubiese sido algo similar a un sueño, ¿viste? Cuando estamos en el proceso de que nos estamos durmiendo y a lo mejor tenemos alguna cosa de soñar como despiertos o de ver o de escuchar y decimos, no, fue un sueño, fue una alucinación. Pero acá el tema es que lo escuchó mi nena también. Claro, claro. Y bueno, ese fue el key de la cuestión, ¿no? Que no me parece coincidencia. Y bueno, no sé, pero a partir de ahí te digo que las cosas no estaban bien acá en casa, ¿viste? Ahí a mí, a partir de eso, al poquito tiempo me empezaron a sobrevenir muchísimos problemas de salud. Y que hasta el día de hoy estoy lidiando y luchando con eso. Ahora, tengo que preguntarte algo y con esto para cerrar también la charla. Vos sentís que, como a partir de ese suceso, empezaron a ocurrir cosas negativas. ¿Llegaste quizá a alguna conclusión del estilo de que te hayan hecho algún trabajo en tu contra o algo así? Sí, sí, sí. Sabés que sí, Héctor. Yo creo mucho en todo, ¿viste? Lamentablemente el mal existe, lamentablemente. Sí, y la gente mala también. La gente mala, totalmente. Y estamos viviendo muy mal. La gente está muy mal en este momento. Si bien hubo gente mala en todas las épocas, y lamentablemente la seguirá viendo. Pero bueno, también, no sé, después que pasó esto, esto fue en invierno, suponte, ¿no? Y cuando llega el verano, una tarde nos estábamos preparando para ir a pasear un poquito con mi hija, y ni bien salgo al patio, pleno día, plena tarde, sol, encuentro una paloma muerta en mi patio, muy fresca, te digo, ¿eh? Porque yo había estado durante el día colgando ropa, mi nena que salía permanentemente a jugar al patio, y no habíamos visto nada. Y así de la nada me aparece una paloma muerta, que tengo entendido que es muy mal augurio encontrar ese tipo de cosas en tu casa. Y yo, bueno, querés lo reventar, pero yo cada vez peor de salud. ¿Qué querés que te diga vos? Yo hace un ratito, antes que vos me llames, estaba escuchando el programa de anoche, de martes 13, porque yo ayer no lo pude escuchar de noche, y lo estaba escuchando ahora, antes que vos me llames, para salir en vivo. Y qué importante lo que vos decías, porque nosotros te consideramos familia a vos acá, ¿viste? Por eso yo te cuento las cosas al pan-pan y al vino-vino. Vos sos un integrante más en la mesa, a la noche cuando estamos cenando mi esposo y yo, sos un integrante más de la mesa, de la sobremesa, de todo, ¿no? Yo lo siento así, por eso lo decía, ¿viste? Yo por eso hablaba ayer del tema, ¿no? De la comunidad, de contarnos estas historias, y también de vivirlos en el momento de la noche, donde es el momento familiar. Tal cual, tal cual, ¿viste? Nos hace sentir también que por eso quizás desnudamos el alma cuando te contamos cada historia, cada cosa que nos pasa. Yo no estoy pasando un buen momento en mi salud, pero te juro que a partir de ese día que se escuchó ese lamento, y ese otro día que encontré la paloma muerta en el patio, no sé, mira, si hubiese algún oyente, hombre, mujer, te pido disculpas por acoplar este pedido, ¿no? Que me pudiera decir o ayudarme o... Yo la verdad no estoy en condiciones de pagar a alguien como para ir a ver y contar y que me digan, mira, esto puede ser. Pero yo tengo una cosa desde toda la vida que soy súper intuitiva, hiper, te diría, ¿no? Y a mí se me pegan estas cosas, ¿viste? Yo, para bien o para mal, siempre digo, quisiera no ser tan intuitiva porque es tremendo cómo me llegas cuando hay algo. Bueno, lo planteamos así, al aire, y si alguien pide tu teléfono, te lo pasamos en privado. ¿Te parece? ¿Cómo no, Héctor? Yo, tratándose de vos con los ojos cerrados, no tengo ningún problema que vos pases mi celular, porque sé, como te dije, sos un integrante más de la familia. Gracias. Lili, te mando un beso grande. Un beso grande y el programa cada vez mejor, y una cosa más que le voy a decir a los oyentes, que una de las mejores inversiones que podemos hacer es suscribirnos a Bebana, ayudar a Héctor Rossi, que es el compañero de todas las noches nuestros, y que próximamente me voy a estar suscribiendo, no sé con cuánto dinero, pero con algo te voy a ayudar. Gracias, Lili, te mando un beso grande. Un abrazo, Héctor, y seguí adelante, ¿eh? Gracias, gracias, un beso. Hasta pronto, un beso. Bueno, muy fuerte las historias de Lili, porque además ella representa a un montón de gente a la que tal vez le está pasando lo mismo. Sentir, tener la certeza de que hay algo en su contra. Esto no es superstición, esto no es literatura ni ciencia ficción. Esta es la vida. El bien existe, sí. El mal existe también. Gente mala hay, obvio. Gente mala que hace daño, claro que sí. Por eso este tipo de trabajos espirituales son reales. No hay que sentir que forman parte de la ciencia ficción. Tampoco paranoiquearse. Pero sí saber que el mal existe de verdad. Buenas noches, Héctor. Acá te estoy escuchando y te quería contar qué es lo que pasa en la casa de emisoros. Este, bueno, es una casa antigua, de techos altos, viste, de puertas grandes, de ventanas grandes. Y, este, bueno, en un tiempo, hace unos años, nos tocó ir a vivir. Siempre pasan cosas raras en esa casa. Pero, bueno, nos tocó ir a vivir porque habíamos vendido una casa y teníamos que, habíamos comprado otra, pero en el medio teníamos que refaccionarla y hacerle unos arreglos. Entonces, estuvimos viviendo ahí casi un año. Este, bueno, ya nos habían dicho mil cosas de lo que pasaba ahí. Nos habían contado muchas veces. Pero, bueno, nos tocó, nos tocó vivirlo. Eh, nada, o sea, mil cosas pasan. Eh, se escuchan ruidos, se ven luces de noche. Este, bueno, eh, por contarte una de las cosas que nos pasó, este, un día estábamos jugando al, con mis señoras sentados en la cama, eh, jugando a las cartas, al chinchón. Y estaba la puerta abierta. O sea, mirando, se veía el comedor. Y, bueno, el living comedor, digamos. Este, y bueno, vemos pasar una sombra. Yo me quedé medio paralizado, mi señora también. Y, y bueno, mi señora me dice, andá a fijarte, andá a ver qué es lo que es. Ella estaba, yo no sé si tenía más miedo que ella. Este, bueno, los chicos dormían, eran como las doce de la noche. Bueno, eh, hice un poco de tiempo a que se vaya, agarré un pedazo, un palo que tenía ahí y fui. Y no busqué por todos lados, prendí todas las luces y nada, no se vio, no había nada. Y, bueno, esa noche terminó, o sea, se hicieron las doce de la noche más o menos. Bueno, me dormí, nos dormimos. A la mañana me levanto, como todos los días, me fui a trabajar. Este, y bueno, me llama mi señora a mi casa, a mi casa, perdón, al trabajo. Y me dice, Pablo, ¿no viste lo que, lo que pasó? ¿Lo que había? No, le digo, ¿qué había? Me dijo, yo ni prendí las luces, en realidad me lavé los dientes, me lavé la cara, ni siquiera desayuné y me fui a trabajar. Y me dice que ellos estaban desayunando y abajo de la mesa había una gallina con maíz alrededor y, y no sé qué más cosas, ¿viste? Como una brujería, abajo de la mesa, del comedor. Este, bueno, después los chicos veían a un hombre todo de negro, que parecía el zorro, y le decían ellos. Un día me acuerdo, estaban jugando ahí en el patio, eran chiquitos, jugando en el patio, y entraron ellos dos, mis dos nenes y la prima, pero desesperados, desesperados, que el zorro los corría. Y era una figura negra, la decían, que siempre la veían. Bueno, después cuadros que se caían, mil cosas, y siguen pasando. Yo me tocó irme de ahí, pero bueno, ahora vi mis cuñados y les sigue pasando a ellos, mil cosas pasan en esa casa. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-173. Grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11-27-84-173. O sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor OK. Para salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo y me la envías al 11-27-84-107-3. O escribí tu historia y yo la leo al aire. Hola Héctor, buenas noches. Hablando del Garante, la serie de la que mencionaban ayer, creo que mi familia paterna tiene una maldición. Estamos pagando algo. Son muy pasionales con el fútbol, pero siempre sufrimos tragedias, lesiones graves, mis tíos lastimados a través de los años. Y lo peor de mi vida, perdí a mi abuelo, jugando a la pelota en 2008. A mi papá, de la misma forma en 2016. Y en 2020 a mi mujer, en una cancha, de la misma manera. Son tragedias que nos marcaron a todos. Hola Héctor, buenas noches a todos. Soy María de Cañuelas. En una época, soñaba con familiares y a los días morían. Soñé con un tío acostado en el pasto, con un gladiolo blanco cerca de su cabeza. Al otro día, me cuenta mi mamá que ese tío falleció andando a caballo. Lo encontraron tirado en el campo y su único deseo era que lo velaran con un gladiolo blanco en su cajón, cerca de su cara. Con otros familiares ocurrió igual. Te seguimos desde Pop. Excelente el programa. Hola Héctor, buenas noches. Soy Luis de Berazategui. Te quería contar que anoche, estaba volviendo desde Azul, provincia de Buenos Aires, y a la altura de las flores, se cruza en la ruta 3, un cerco adrúpedo, gris, de una altura de un metro y medio más o menos. No sé qué habrá sido. Gracias Héctor por alegrarme las noches. Sos un genio. Saludos y abrazos. Uno más. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Te cuento. Soy una abuela que mientras trabaja, mi actividad es tejido artesanal. Y mientras todos duermen, hasta mis perras. Sos mi gran compañía. Te escucho por YouTube después de la medianoche, que es cuando estoy tranquila y me encanta escucharte. Muy entretenido el programa. Bueno, gracias. Estamos en vivo hoy en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Estamos en vivo en YouTube, en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Si me estás escuchando en YouTube, dale like a este video. Suscribite a mi canal de YouTube. Me ayuda mucho si dejas un comentario también. En Radio Concepto 95.5 en tu dial. Hoy, miércoles, estamos en diferido. Porque hubo transmisión deportiva. Así que en Concepto, estamos después de la medianoche. En FM 95.5 y en toda su cadena de repetidoras en todo el país. Hola Locutor, mi nombre es Gastón. Y bueno, te quería contar una historia que me pasó. O sea que en una casa que yo alquilaba, era el cumpleaños de mi nena. Le hice cumpleaños, ¿no? Y había un árbol, un árbol en el fondo. Yo puse el pelotero ahí, alquilamos un pelotero. Bueno, atendía a la gente. Y tipo, las 10 de la noche estaban los chicos jugando. Van mis nenes, con mi nena. Y entra mi nena y me dice, papá, hay una nenita que quiere jugar. Pero no quiere entrar pelotero. Y yo, atendiendo a toda la gente, le digo, no, hija. Bueno, 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 hijo. No pasa. Y le dice a la mamá, lo mismo. Bueno, pasó, ¿viste? Al otro día, mi señora me dice lo que le había dicho el nene. Que había una nenita que tenía luz. Y que quería jugar, pero no quería entrar pelotero. Y ellos le decían que entre. No, bueno, me quedé con eso. A los dos días, yo tenía un 128. Yo lo pongo atrás, ¿viste? Lo entraba hasta adentro. Que entraba ahí, era un tipo pasillo. Y estábamos con un amigo, sábado, 12 de la noche, tomando una cerveza afuera. Y miramos así y vimos a una persona dentro del auto, que se iluminaba. Y le digo, hay alguien en mi auto, le digo a mi amigo. Y el muchacho con la linterna del celular lo trataba de acoso. Y no nos queríamos acercar porque estábamos regalados. Hasta que agarramos balón, lo acercamos. Y a medida que lo íbamos acercando, la luz iba apagando. Como que se iba hasta que llegamos y no había nadie. Me quedé con eso. Imaginate cómo dormía hasta que me mudé. Bueno, esa es mi historia. Espero que le guste. Gracias. Tras Noche Paranormal Son muchas las historias de personas que a través de sus hijos o sus sobrinos se conectan con el mundo espiritual. Porque los chicos ven todo. Ustedes ya lo saben porque acá lo hablamos muchísimas veces. Los chicos y los animales no tienen el proceso del pensamiento prejuicioso. Entonces observan y ven al fantasma, al espíritu, como si fuera una persona. No distinguen. Quizá le agregan esto de tenía una luz. O estaba manchada de sangre cuando se les aparecen, quizá, criaturas que murieron en un accidente. Que tampoco saben que están muertas. Porque se da un fenómenos que no saben que lo que ven son muertos. En este caso son chicos que ven a otros chicos fallecidos, al espíritu, al fantasma de otro chico que murió. Y que, claro, ellos juegan. No saben lo que están viendo. 11-27-84-1073 Escribí vivo para que te llame y salís al aire. Héctor, soy Marcelo de San Justo. Te escucho desde Pop Radio. Tengo una historia que me pasó hace unos años. Una madrugada, como a las 5 de la mañana, yo tenía 13 años, hoy tengo 25. Estaba durmiendo. Al costado de mi cama dormía mi hermano. Cuando me despierto, un fuerte ruido. Empiezo a sentir que se abren y cierran los cajones del ropero. Enciendo el velador y no vi nada. Los cajones cerrados. Apago la luz y me acuesto. Me tapo de repente de nuevo los mismos ruidos. Y más fuertes. Enciendo la luz. Había algunos cajones abiertos. Me quedo observando el ropero y los cajones. Y miro a mi hermano. Estaba dormido. Me levanto y bajo a la cocina. Estaba mi madre. Le cuento. En mi cuarto los cajones se abren y cierran solos. Mi mamá me cuenta. No, 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 me dice. Esperá. No te acuestes. Me asusté más. No me acosté. Me quedé despierto hasta las 10 de la mañana. Se levanta mi hermano. Y me cuenta que él también escuchaba ruidos fuertes. A las 2 de la tarde llega mi madre con mi tía y me cuentan que arriba de la tumba de mi abuela había dos cruces de sal. No sabemos todavía si los fenómenos paranormales en mi casa tenían que ver con el espíritu de mi abuela pidiendo ayuda o si alguien hizo un trabajo de brujería sobre la tumba de mi abuela. Y eso que percibimos en la habitación eran seres oscuros. Tenía 20 años. Un amigo festejaba el cumpleaños en una bailante acerca de José Cepá. Nos vamos y el chabón se enoja con la novia y nos volvimos. Caímos en Polvorines, el colectivo lleva hasta Polvorines y vinimos caminando de Pablo Nogues hasta lo que es la entrada al barrio San Jorge, la cabaña. Y en ese momento está el cementerio británico alemán ahí. Ya no había más colectivo, nada. Veníamos el chabón pensando, che, la piba esta le pasará algo. No, dejáte. Que seguro me ha enganchado uno que la traiga en auto. Y en ese momento, bueno, nos vamos los dos juntos caminando por el cementerio, y vete, cagando a una de risas. De repente vemos como una... un pendejo era. Hay una villa cerca, tiraban cosas, viste, que tiran cosas ahí de ofrendas. Y en ese momento, en ese momento cuando vemos a este pibe, vos me le digo, che, vos, pendejo de mierda, ¿qué haces acá en la calle? Andá a tu casa a dormir. Vos no sabés, tenía un gorrito, esos gorritos que son como... tipo circular, arriba. Vos no sabés lo que era esa cara, loco. La cara de un viejo, y los ojos bien negros. No tenía cara de humano, loco. Tenía la cara como... color... ese color gris. Pero los ojos eran negros. Vos no sabés cómo lloraba, loco. En ese momento empezá a llorar. No es que gritaba, lloraba. Y cuando me di vuelta, el otro ya estaba en la otra cuadra. Me ganó una cuadra. Pero el cagazo que me pedí en mi vida de eso... Y mi hermana también lo vio, mi finada hermana que murió hace tres años. Lo vio cuando venía de bailar un boliche también de polvorines. Pero los ojos, vos tenés que ver los ojos bien negros. No sé si era un demonio, pero nunca se movió de ahí, ¿eh? Y jamás miramos para atrás. Seguimos corriendo hasta que encontramos la luz. Cuando terminó el cementerio, lo que es la punta del cementerio, caminamos por lo menos 400 metros. Y corrimos a los 100 metros menos en 5 segundos. Eso te lo aseguro. Y después viendo un documental también de los famosos Beck. Los niños de ojos negros. Era igual. Cuando vi el documental y me movías así, vi las caras de esa gente. La firma, la vestimenta. No hablaba este. Pero para mí todo fue telepático. Sabía que lo estábamos mirando y sabía que le íbamos a decir, eh, pendejo de mierda, pero no sabía los ojos. Horrible, loco. Se me ponen al piel de gallina, loco. Yo tenía una hidroponia acá en el medio del río. Tras noche paranormal. Los niños de ojos negros. Leyenda o realidad. Aquí este amigo cuenta un testimonio que dice que es cierto. ¿Quieren suscribirse? ¿Me quieren ayudar a seguir al aire? www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Los que quieran ayudarme tomando el link de 5 meses de membresía saben que me dan una mano enorme. Me lo pueden pedir por WhatsApp. Héctor, pasame el link de los 5 meses al 11 27 84 1073. Me puedes escribir ahora, Héctor, quiero el link de 5 meses al 11 27 84 1073. En mi cuenta de Instagram ya subí el video del hombre poseído en la plaza de Corrientes. Lo pueden ver, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. El hombre poseído en la plaza de Corrientes, a los gritos, fue en el parque Cambacua. Estaba con otra persona que estaba rezando para ahuyentar al demonio. El video ya está en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Métete en mi Instagram, dale like, comentalo, etiqueta a amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal y me ayudas mucho con el algoritmo de Instagram si lo compartís en tus historias. Ella está en Quito, Ecuador. En Twitter, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Como cada lunes y miércoles, vuelve en vivo a la trasnoche, María José Roballo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás vos? Decime si subiste algo a las redes. Sí, subí. Sabes que te escucho muy, muy mal. ¿Mal se escucha? Sí. ¿Querés que intentemos reconectarnos? A ver, voy a corto y llámanos vos. A ver. Sí, porque casi no te entiendo poco. Dale, dale, dale. Estamos en vivo, ¿eh? María José Roballo con nosotros. Un mensaje más mientras, dale. Buenas noches. Hace 22 años, más o menos, soy camionero. En la bajada del Ferrer en Comodoro. Como nunca me quedé a dormir, siempre se baja, se bajaba a la estación de servicio Astra. Al rato que me acosté, me llamaron. Yo pensé que era entredormido. Me volvieron a llamar. En ese momento abrí los ojos y había alguien sentado en el volante, el cual me decía que me bajara del camión. Pensé que estaba soñando de vuelta. Al ratito volvió a pasar lo mismo. Realmente me asusté. Como dos o tres veces pasó lo mismo, me tuve que tomar coraje y sentarme donde él estaba. Y tratar de bajar y llegar a un lugar de no estar solo. Y así fue. Bajé hasta la estación de servicio Astra en ese momento. Y bueno, no bien empecé. Desapareció y jamás volví a dormir en ese lugar. Tras noche paranormal. A ver ahora, Majo, ¿estás ahí? Ahora sí. Ahora sí te escucho bien. Bueno, bienvenida. Te preguntaba si habías subido algún contenido. Sí, como siempre, ya saben, subí un contenido de los que les gustan, de fantasmas. Y tuvo mucha repercusión. No sé si lograste ver, Héctor, el video que subí del perrito. Sí, lo vi. Del cual sale una especie de entidad del lomo. Lo vi y vi ciertamente que tenía muchos comentarios. Sí, me hizo mucha gracia el de un chico que dice que es un mosco. Claro. Un mosquito. Claro, claro, claro. Bueno, pero el video, a ver, como siempre decimos, ¿no? La idea también es que cada uno saque sus conclusiones. Claro, claro, sí. O sea, hubo varias conclusiones, pero evidentemente no parecía, al menos, un ser de carne y hueso. Lo que salía del perrito. Pero no sé, puede ser un juego de luz también. Claro, claro. Y te pregunto, al margen de ese contenido, ¿para hoy tenés otro? ¿Tenés una historia? Sí, sí. Para hoy, bueno, ya tengo subido, como ya saben siempre, en arroba, dama, oscuridad. Está subido el contenido de videos, que es lo que más les gusta, más que las fotos. Para que me sigan, lo puedan ver y hagan sus comentarios, como repito, en arroba, dama, oscuridad o en arroba, josef, arroba, yo en Twitter, para mantener la comunicación. O me cuenten sus historias o algo. Muy bien. ¿Cómo se titula la historia que nos vas a narrar hoy? La historia de hoy es una historia real, un poco triste, porque tiene que ver con la despedida de esas personas que queremos antes de tiempo. Y esta se llama, bueno, yo le puse La Novia Eterna. La Novia Eterna. Suban el volumen. María José Roballo, en vivo, en la trasnoche paranormal. Te escuchamos, Majo. Bueno, esta historia es una historia, como les digo, un poco triste. Y empieza cuando una chica que tenía en ese tiempo 25 años estaba con su novio y algún tiempo y deciden casarse. Obviamente hacen todos los preparativos de la boda. Están muy felices. Ella ya tiene su vestido y, de hecho, la boda se iba a realizar el siguiente sábado. Y el día jueves de esa semana, los amigos del novio deciden llevarle a la despedida de soltero. Para todo esto, les cuento que acá en Quito hay una especie de barrio, como ustedes lo llaman allá, provincia, que se llama Cumbayá, que es a unos minutos de la capital, pero antes había una carretera que tenía como unos riscos o unas pendientes bien empinados hacia el fondo de una quebrada. Y por ahí uno normalmente bajaba a Cumbayá. Bueno, resulta que el novio con los amigos se van a festejar en esta zona de Cumbayá. Y al regreso sufren un accidente, donde el carro cae por este barranco y muere el chico que se iba a casar el siguiente sábado. Me imagino que todos pueden dimensionar el dolor que sintió toda la familia y sobre todo la novia, que se quedó prácticamente vestida de blanco y esperando por el chico que nunca más pudo regresar. Y a partir de ahí es donde empieza esta historia de la novia eterna, porque más allá del dolor y el sufrimiento, ella sentía todo el tiempo que él estaba junto a ella. Cuando llegaba a la casa, después de estar mucho tiempo mal y triste, empezó a tratar de trabajar de nuevo. Regresaba a la casa y las luces se prendían solas, pero no como para asustarla, sino como para guiarla en el camino. Bueno, pasó el tiempo, ella sentía que lo veía, que estaba siempre al lado, pero esa puede ser una sensación normal, fruto de la historia que había vivido. Pero se dio cuenta que era algo más, porque pasaron los meses, pasó incluso un año, cuando ella empezó a tener nuevamente amigos, empezó a tener nuevamente pretendientes. Y lo extraño es que cuando uno de ellos le iba a visitar a la casa, siempre le preguntaba que quién es la persona que está en la sala esperando, o cuando ella iba a algún lugar se acercaba a alguien y les hablaba, les decía que salgan de la casa, o trataba de orientarles del lugar. Y ella normalmente estaba sola. Empezó a darse cuenta que no era una persona ni dos, sino todo hombre que se acercaba a ella y a su casa veía la presencia y cuando preguntaba cómo era, era la figura de su exnovio, del novio fallecido con el que no se pudo casar. Esto le pasó innumerables veces y recuerda incluso que una vez llegó a tener un novio, un novio que ya empezó a quererlo y cuando esto sucedió, de repente este fantasma, digámoslo así, ya no era tan tranquilo como antes. Empezó a ser agresivo y a querer sacar a la persona de la casa, a asustar a todo el que se acercaba a la novia. Por ese motivo lo que ella hizo fue comunicarse con un sacerdote, bendecir la casa, incluso llegó a darle una misa. Y hoy en día ella está nuevamente casada, pero recuerda este episodio y dice que a veces él todavía se presenta y la va a visitar porque es como que él siempre sintiera que toda la vida ella va a ser su novia. Uy, Dios mío. María José Roballo, como siempre en vivo, en la Trasnoche Paranormal. Comentarios de la historia en Twitter, numeral Trasnoche Paranormal, arroba Josefa Roballo. Si quieren seguirla en Instagram, arroba Dama Oscuridad. Como siempre una historia muy fuerte, muy fuerte para esta noche de miércoles. Te deseamos un super fin de semana y nos volvemos a escuchar el lunes, Majo. Sí, sí, como ya saben, es siempre una historia real. Nos escuchamos el lunes y una consulta. ¿Ya te vacunaron a ti? Yo tuve la primera dosis de AstraZeneca, sí. Ah, muy bien. Bueno, hoy día me vacunaron a mí, así que veamos cómo nos va. ¿Cómo? ¿Qué te dieron? ¿Qué vacuna? La Sinovac. Ajá, ¿y tuviste algún síntoma hasta ahora? No, 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 hasta ahora no. Pero creo que empiezan más tarde o mañana, pero espero que no me de nada. Duele el brazo, duele un poco el brazo, capaz te da fiebre, pero todo se banca, no es nada. Sí, sí, así que por suerte, bueno, ya estamos acá. Mucha gente vacunada y esperemos que todos nos podamos vacunar rápido para que termine toda esta restricción que tenemos y poderlos visitar, que es lo que más quiero. Dale, y te esperamos acá. Te mandamos un beso, Majo. Un abrazo, Héctor. Lindo fin de semana. Igualmente, chau, chau. María José Roballo en vivo. En la Super Trasnoche de miércoles, 14 de julio, estamos en vivo en Bebana, www.bebanaradio.com, en la app de Bebana y en YouTube, en Héctor Locutor, también en vivo. Y estamos en Diferido, en Radio Concepto, porque hoy hubo partido en Concepto 95.5, vamos después de la medianoche. Mañana jueves, el consultorio del maestro Antonio Laceras. Traten de preguntar, no de sueños. Vieron que él dijo abrir un poco el consultorio a otros fenómenos paranormales. No solo sueños. Manden el mensaje para el maestro. Soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves, que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal, precisamente. Nos manden las preguntas, las inquietudes sobre temas paranormales, sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños, situaciones parapsicológicas, enigmas, misterios. Nosotros abrimos jueves, mañana jueves, en la trasnoche paranormal, el consultorio del doctor Laceras. Presten atención, ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas, sus preguntas, sus enigmas, sus misterios paranormales, que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder. Abrazo luminoso para todos. Un abrazo, Antonio, por WhatsApp, 11-27-84-1073. Pueden desearle feliz cumpleaños, Antonio, fue el cumpleaños el lunes. Así que dicen, hola, Antonio, feliz cumpleaños, profe, y la pregunta para Antonio. Sobre fenómenos paranormales, sobre enigmas, sobre alguna consulta que quieran hacerle, 11-27-84-1073. Recuerden, no se limiten a los sueños, pregunten sobre algún fallecimiento, sobre alguna premonición que hayan tenido, algo que les haya pasado, ruidos en su casa, pregunten. 11-27-84-1073. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5, un nuevo aire, uniendo a todo el país. Por Bebana Radio, el ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Esto, ¿cómo te va? Mi nombre es Luis. Esto me pasó cuando tenía 18 años. Y después vi lo que es, en el año 2013, concordé. Lo que estuve, lo que pasé y lo que viví. Cortando el pasto a las 12 de la noche, mi viejo me recaga a pedo, diciéndole, ¿qué hace cortando el pasto a las 12 de la noche? Lo corté igual. Al día busco una botella de agua, me siento ahí en el sillón, y me duermo, estaba mi amigo afuera. Y cuando me duermo, digo, uh, la máquina. Salgo corriendo afuera a buscar la máquina. En ese momento veo, en cuatro filas, cuatro filas, en la esquina de mi casa, hasta un country que hay ahí, que se llama el country Golfo y Bolívar. Veo, como una fila de naves espaciales, como platos voladores. Y después, en ese momento, veo eso y vuelvo de vuelta adentro a, a esconderme a mi casa. En ese momento, cuando el plato, no sé si estaba en mi cama o en el sillón, pero cuando me levanto, dije, oh, era un sueño lo que tuve. Pero en el momento veo, tenía las zapatillas puestas, pasto, tierra, barro, que no fue un sueño. Para mí fue tan real, hasta que una vez vi un documental y una foto de Leonardo da Vinci. Los mismos platos voladores que vi en una calle, pero toda la gente afuera. Gente con gente en la era, en la época del Renacimiento. Pero cuando vi ese cuadro, dije, loco, lo que soñé, no era un sueño. Me pasó en verdad, me pasó. Para mí fue tan real, por tantas cosas que veo, tanto que flasheo, tanto que... a veces digo si es verdad o es mentira, pero para mí no es todo lo que hablan así, que fantasma, monstruo, eso no existe, son todo extraterrestres para mí. NUMERAL TRASNOCHE PARANORMAL Bueno, es una buena teoría, pueden convivir los mundos, no necesariamente tenemos que hablar de espíritus, de fantasmas, pueden ser seres de otro mundo, que están acá con nosotros, claro que sí. ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra VIVO al 11 27 84 1073. En Twitter usamos NUMERAL TRASNOCHE PARANORMAL. NUMERAL TRASNOCHE PARANORMAL. Hola Héctor, me llamo Ariel, soy de Merlo. Esto pasó hace unos 10 años con mis primos. Fuimos a la casa de mi tía, hoy vive en Mar del Plata, a unas cuadras de la playa. Nos fuimos una semana y al tercer día por la noche nos estábamos yendo a dormir y en el lugar de la aviación había una escalera caracol de madera. Como había dos camas, dormíamos uno en cada lado. Escuchamos un portazo del baño, todo estaba apagado. Con mis primos miramos para abajo para ver que fue ese ruido, pero no había nada. Cerramos la tapa para tapar ese hueco donde estaba la escalera caracol y escuchamos que alguien subía. Con mis primos miramos fijamente y se asoman cuatro dedos. Pelo negro denso y se sube como una persona hasta la cintura. Era negra, como una sombra densa. Los ojos eran bien rojos. Nos chifló tres veces. Se quedó mirándonos. Con mis primos no lo podíamos creer. La cosa que vimos bajó rápidamente. Nos pusimos a gritar. Al día de hoy, nadie sabe qué fue. Hugo, estás en vivo por teléfono. Buenas noches. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches. Gracias por esperarnos. Sé que tenés una historia para contarnos. Es un poquito larga. Mirá, yo soy chofer de larga distancia. Había un poquito larga, pero te lo voy a tratar de resumir. Dale. Yo siempre hice larga distancia. Cuando falleció mi papá, hace un par de años atrás, me bajé de la larga distancia. Y me fui a laburar para otro transporte. A todo esto, me dice un día el trompa, mirá, necesito que me hagas un viaje a Catamarca. Y yo le dije que no. Entonces, me propone un compañero, me dice, necesito que me des una mano, que me muestres el camino, ni qué sé yo. Le digo, bueno, está bien, vamos, lo hago por vos. Y esto pasa en el norte de Córdoba. Hay un pueblo, de un pueblo a otro pueblo, que hay una distancia de 70 kilómetros donde no hay nada. Y como a las 11 de la noche, nosotros salimos de este primer pueblo. Llegamos a mitad de camino, más o menos, se rompe el camión, se rompe hasta el día de hoy que no puedo saber qué es, el camión tenía una pérdida de aceite importante. Para otro colega, me dice, ¿qué te pasó? Digo, mirá, me pasa que el camión se quedó con aceite. Entonces, me trae hasta el primer pueblo. ¿Sí? Ahí es donde empieza la historia. Pregunto yo en una estación de servicio si no tenían aceite. Me dijeron que sí, que aceite sí. Y buscaba una lámpara para una linterna. Me dice, no, la lámpara más o menos acá, 500 metros, hay una estación de servicio abandonada donde ahí la pueden llegar a tener. Entonces yo voy a la estación de servicio abandonada, por cierto, ¿viste? A mitad de camino de la oscuridad de la nada me sale un nene. Un nene aproximadamente de 10, 10, 11 años. Y me dice, Don, ¿tiene algo para comer? Digo, ¿qué andás haciendo vos por acá? No, me dice, yo siempre ando por acá. Digo, tío, ahora vamos a comprar, que si yo no te das problema. Digo, estoy buscando lámpara, hablando con él, normal. Bueno, fuimos a la estación de servicio, compramos las lámparas, le pregunté al señor si tenía algo para comer y me dijo que no. Me dice, fíjate que enfrente, me dice, ahí hay un comedor, que ahí lo vas a conseguir. Y yo cuando cruzo la ruta, esto me pasa, después de toda la historia, me cae en toda la ficha. Yo cruzo la ruta a comprar y el nene no cruza la ruta, se queda de este lado. Entonces, compré, vine, le di un sándwich, él comió un sándwich, comió un sándwich y una coca chica, que yo había traído para mí, para mi compañero también. Y volvimos para la estación de servicio. Me dice, ¿qué te pasó? Le digo, mira, se me rompió el camión. Le digo, no sé qué le pasó, le vengo renegando con ese camión, contándole lo que a mí me estaba pasando. Me dice, yo ando siempre por acá, y suele pasar, me dice, el tema es que no, que no se engrane, porque las cosas pasan por algo. Y yo lo miré, no le dije nada. Entonces, llegamos a la estación de servicio, y eran como las una, una y media de la mañana, ya para todo esto. Y yo cuando voy al baño, que salgo, lo cruzo a él en el baño. Me dice, Don, ¿consiguió el quien lo lleve? Digo, la verdad que no. Cuando yo salgo a agarrar, porque había comprado el aceite, y le había dicho a la chica que me cuide el aceite, que lo, que iba a buscarme, no las lámparas, me dice la chica de la estación de servicio, ¿querés un café? Bueno, está bien. Yo saqué un cigarrillo, y me dice la chica de la estación de servicio, mirá, me dice, acá no podés fumar, andate allá, me voy para el costado de la ruta, que serán unos 60 metros. Cuando yo me siento ahí con el que prendo el cigarrillo, viene el nene y me dice, Don, ya está todo arreglado. ¿Qué arreglaste? Y ahora viene el mosquito y lo lleva. El mosquito, por ahí para los que no entienden, es el camión que lleva a los autos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, yo estaba ahí tomando el café, y lo veo que entra el mosquito. Me acuerdo hasta hoy la patente, que no la voy a decir, pero es 6664, con un FIE y VEC o Bordó, para el muchacho, me dice, ¿qué te pasó? Digo, se me rompió el camión. ¿Me podés llevar? Sí, me dice, pero todo tiene un precio. Y me tira el termo. Bueno, cargué el termo, a todo esto me olvidé del chico, vino el muchacho, se bajó, no sé qué compró, subí al camión, yo me subí con el termo y arrancamos. Me dice, ¿qué te pasó? Le digo, mirá, se me rompió, no sé, pero pierde aceite, le digo, supongo que, alguna junta, algo, me dice, no, el compresor, compresor de aire, ¿viste? Le digo, no lleva compresor, eso es hidráulico. Bueno, cuando llegamos, conversando, llegamos, y este muchacho arriba del camión y prende las luces de atrás del semirremolque, mirando a ver qué podía hacer, sale el chico, aparece el nene. y el muchacho en el camión estaba que miraba el motor y cuando lo ve al nene yo no entendí nada, él se dio vuelta, no dijo ni chao, ni nada, se llevó el camino y se fue. Y el nene me dice a mí, ¿y este qué le pasó? No tengo idea, pero bueno, ni por lo menos dejó que le diga gracias. Claro. Esto fue la madrugada, Héctor, nos quedamos a dormir ahí, durante la noche, yo por lo menos el día que me tocaban, pero nada más que eso, a la mañana nos levantamos, me dice mi compañero, ¿no viste toda la gente que daba de vuelta el camión? No, la verdad que no. Bueno, a la mañana pusimos el aceite, pusimos parte del camión, todo 10 puntos, todo bárbaro, nos fuimos a Catamarca. Descargamos, volvíamos vacío. Estoy hablando de las 3 de la tarde, el camión empieza a fallar. Justo en la zona norte de Córdoba, los que conocen, hay una parte donde se dividen dos rutas. Y justo en esa división de rutas, la que sale para el lado de Catamarca y la que sale para el lado de Tucumán, hay un puesto caminero. Y el camión empezó a fallar y a fallar y a fallar, lo más común que puede ser es que tenga una obstrucción en el paso de gasoil. Entonces, parábamos, eran como a las 3 de la tarde a todo esto, ¿viste? Le digo a mi compañero, mirá, no quiero dar el nombre, ¿viste? De mi compañero. Digo, mirá, prepárate el mate que vamos a revisar los filtros. Y yo me bajo el camión, quedaron las dos puertas abiertas, con ello levanté el capó del camión, el camión es un 7-10 chico para los que por ahí conocen. Le digo, prepárate el mate y él, yo me voy para adelante el camión y lo veo que él se baja del camión y sale corriendo para el lado del puesto caminero, para donde estaba la policía. Sí. Y a todo esto lo veo que viene el nene del lado de la ruta, el mismo nene de la noche anterior. me dice, ¿qué le pasó el nene? ¿Vos podés creer que esto se rompió de vuelta? Me dice, y pasa a veces, a todo esto yo siento un silbido. Sí. Y miro así y lo veo al policía que me llamaba del puesto caminero. Y yo lo miraba, estaba, qué sé yo, a como mucho, 100 metros. Voy para el puesto caminero y me dice, ¿este es tu compañero? Sí, mi compañero estaba, era irreconocible como estaba. ¿Por qué? Yo le puse a meter un calletazo, un susto, yo no entendía hasta ahí qué había pasado, ¿te das cuenta? Pero tenía una cara de susto, una mirada fija, una mirada perdida, pero fija al fin y le digo, ¿qué te pasó? Y el policía me dice, dice que hay una mujer en el camión. Una mujer en el camión, le digo. Sí. Y el otro policía que también estaba ahí me dice, ¿vos con quién estás hablando? Le digo, con el nene y yo me corro para la puerta y lo buscaba al nene. Y se miraron los dos. Se me pone la piel de gallina, Héctor. Te pido disculpas. Sí, se percibe y entonces... vos sabés que se miran los dos y me dicen, ¿cómo era el nene? No sé, leí unos nenes, le mostré con la mano, ¿no? Más o menos una altura de un metro, un metro y algo. Digo, me dice, ¿qué ropa tenía? Una camisa celeste clarito y un pantalón tres cuartos azul marino con una especie de tiradores de un solo lado. Y el otro policía que me acuerdo tenía unos bigotes grandes, agachó la cabeza y me dice, muy famoso el nene ese acá. Y me lleva del puesto caminero unos cien metros para atrás está la tumba del nene con la con la misma foto de la cual yo lo vi. Uy, Dios. El niño murió ahí. La mujer es la mamá, la que vio mi compañero es la mamá. con la misma ropa Héctor que él está en la foto que yo me quedé en ese momento me pongo a llorar porque yo lo vi tal cual él está en la foto yo lo vi. Claro. Y me cae la ficha de por qué él no cruzó la ruta, cómo él sabía que a mí el mosquito me iba a traer, cómo llegó hasta donde nosotros estábamos a la noche anterior y esa misma tarde y fue una cosa viste que nunca nunca me lo pudo olvidar y de hecho a veces que me toca pasar por ahí y no cruzo de noche. Para la gente que se sube recién a la historia ¿dónde fue esto exactamente? ¿en qué lugar? En el norte de Córdoba. Norte de Córdoba. Sí. Una historia muy fuerte la que contaste valió la pena escucharla segundo a segundo porque es algo que pasa en muchas rutas y carreteras del mundo donde están estos fantasmas errantes ¿no? Perdidos. Si vos hablás con algún camionero que entiende lo que estamos hablando por así decirlo hay muchos fantasmas en la ruta depende quién y en qué momento está preparado para verlo Claro no todo el mundo lo ve porque muchas veces no sé si no todo el mundo los ve Héctor pero sí el tema es cuando lo ves y vos estás preparado para verlo en el sentido de me ha pasado con colegas mismos que yo lo viví ver el fantasma en el camión el tema que en ese momento siempre tirás a vos defenderte no sé será el instinto de supervivencia de tirar el volante claro es donde se produce el accidente claro te das cuenta pero es un tema muy muy jodido para los que manejan más que nada de noche y por ahí la gente que no que no lo vivió que no lo reconoce como tal o que no cree es muy difícil explicarle porque te pueden decir que es el sueño o que es el cansancio pero fuerte la historia gracias Hugo por compartirla con nosotros esta noche hasta luego muy buena la radio gracias un abrazo historia real como todas volvió la trasnoche paranormal original tus comentarios numeral trasnoche paranormal te leo en twitter numeral trasnoche paranormal tus comentarios en un audio 11 27 84 1073 querés salir al aire y contarme vos tu historia escribí la palabra vivo y envíala al 11 27 84 1073 o grabá tu historia en un audio al 11 27 84 1073 estamos en vivo hola Héctor como estas buenas noches nada primero antes que nada gracias por la radio porque está muy buena y entretiene bastante y nada quería contarte un poco de mi historia bueno yo tenía 16 años y mi abuelo sabía ir a trabajar a la costa y yo me quedé con mi abuela me quedé dos semanas más o menos y creo y creo que el cuarto día empecé a escuchar ruidos como pensaba yo que era que mi abuela estaba respirando mal y era que era como un ruido después pensándolo era como el rechino del ropero era como que movían el ropero ¿no? la puerta y nada con los días pasaban cosas diferentes a los días empiezo a escuchar el mueble la mesa de luz del lado de ella que se escuchaba como que caía agua como cuando cae agua el techo y yo miraba prendía la luz que la tenía al lado de la cama y miraba para el techo a ver si estaba cayendo agua de la loza y no no era se paraba el ruido el ruido se paraba cuando apagaba la luz se volvía a escuchar ¿viste? y bueno ¿viste? no le di mucha bola trataba de buscarle la lógica y nada con los días era peor una vez me golpearon la puerta me la abrieron y yo estaba solo no había nadie salí a ver si había alguien no había nadie la puerta de la pieza digo y bueno me acuerdo que una vez mi abuela se había ido al frente a la casa de mi tía y también viste yo estaba en la computadora quedaba mirando para la calle atrás mío tenía la tele y a la izquierda tenía el equipo de música cuestión que la tele estaba prendida como hacía ruido la tele o sea como estaba con volumen la apagué y cuando me siento de vuelta en la computadora se prende de vuelta la tele pero es querer reventar o sea te cuento lo que me pasó se prendió con lluvia como si no tuviese la antena puesta cuando la apago de vuelta se prende el equipo pero ¿sabés cómo se prende? como cuando le pones el micrófono al lado al equipo que suena el ruido de interferencia me asusté salí corriendo para afuera y con los días ya me iba asustando y hasta que bueno llegó el punto de que una noche como te digo la perilla la luna la tenía al lado mío en la cama yo dormía con mi abuela y bueno ya trataba de buscarle la lógica y no asustarme y se escuchaba viste como la casa es grande viste el comedor es largo se escuchaba como que como que caminaban viste y yo decía bueno por dentro debe ser el perro que está afuera y tratado con cadena y es inquieto camina de acá para allá y y nada de golpe el ruido ese termina termina o sea de golpe ponerle en una punta de la casa y automáticamente desde la puerta hacia la cama alguien vino corriendo o sea con el mismo ruido como arrastrando unas ojotas parecía viste cuando le arrastras los pies las zapatillas y me acuerdo que salté de la cama y prendí la luz viste a todo esto mi abuela con los días viste ya me venía diciendo vos estás quedando re loco vos estás quedando mal no me creía y nada terminás yendo gente de religión viste de un banda de eso curaron la casa y después nunca más escuché nunca más nada pero nada quería contarte eso porque creo que es lo único que me pasó hasta ahora hasta que haga memoria capaz que me ha pasado otra cosa y no me acuerdo pero eso es algo que no me voy a olvidar nunca una experiencia que nada me perturbó por así decirlo un poco del del que yo no creía en esas cosas y y de golpe sentir todas esas sensaciones de los ruidos y que lo escuchaba yo solamente y era cuando yo estaba solo más que nada o cuando alguien estaba cuando mi abuela estaba durmiendo viste pero bueno nada quería contarte un poco eso así que nada muchísimas gracias espero que salga en la radio para poder poner mi granito de arena en la radio también y bueno y ahora en cuanto pueda que me acomode un poco voy a empezar a ayudar también así sigue en pie la radio muchísimas gracias Héctor contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor locutor ok hola que tal me van a radio Héctor como estas bueno te mandé mensajes por instagram también y a saber si si puedo con el logo de vivana radio hacer una taza en suprimado porque bueno soy fanática de la radio me encanta el programa te adoro a vos y bueno nada yo para pedir permiso porque si no no quiero evitar problemas simplemente eso bueno como yo te había comentado yo estoy ya suscrita durante 5 meses siempre colaboro con la radio siempre te escucho siempre este y bueno nada pedir permiso saber si es que puedo este hacer un sublimado con el logo de vivana radio con el gatito y todo si es que me das permiso y así como estas Héctor buenas noches soy Víctor me llamo Víctor este actualmente vivo en Buenos Aires en la capital soy oriundo de la provincia de Jujuy bueno paso a contarte a la edad de 8 7 8 años estaba yo vivía con mi mamá era hijo único en el momento vivía con mi mamá en su casa y me acuerdo clarito que estaba me estaba peinando en el baño subido a una sillita porque era de estatura baja y la puerta a la entrada del baño estaba del lado izquierdo de mi lado izquierdo este en ese momento me acuerdo bien que estaba peleando con mi mamá discutiendo no sé por qué mi mamá estaba en el comedor planchando y en un momento dado veo que algo con rulos una persona con rulos y camisas floreadas se acerca y saca la cabeza asoma la cabeza y me mira entonces yo con el reflejo mío lo veo y cuando me doy la vuelta no esa persona sale entonces yo le pego un grito a mi mamá le digo que me deje de molestar a lo que ella en el segundo me contesta desde el comedor o sea que es imposible que haya sido ella y en la casa estábamos únicamente los dos así que nada me fui en llanto fui corriendo hacia mi mamá y bueno mi mamá nunca tuvo rulos ni nada es una persona que tiene cabello un trauma un trauma enorme hasta la edad de 13 años que tuve que dormir en la misma habitación con mi mamá porque no la verdad que me asusté muchísimo la muy buena radio te mando un fuerte abrazo y bueno ojalá que que siga creciendo como siempre tu programa un beso yo les mando un abrazo loco les agradezco tanta buena onda muchas gracias muchas gracias por ayudarme gracias también a todos los que me mandaron ayer su video mostrando el ritual me encantó lo subí todo a mi instagram si van a mi instagram a las historias todavía están en arroba hectorlocutorok y arroba hectorlocutorok se van a ver a ustedes y van a ver cuantos amigos de todo el país nos escuchan y como es más si hoy me querés mandar tu video mostrando como vivís tu ritual mandamelo ahora desde donde nos escuchás en que provincia en que pueblo 1127 84 1073 mostrame tu ritual en un video 1127 84 1073 que tal lector tengo una historia para contar es sobre mi ex novia lo que me pasó recientemente fue el martes 15 de junio cuando falleció mi abuela y también lo de mi ex novia nos pasó en su casa un día estábamos solos su hermana mayor estaba allí también pero ella estaba tomando mate mirábamos rápido y furioso al rato la caniche de mi ex novia Valentina se empezó a poner mala a ladrar como loca los tres nos quedamos mirándonos del pasillo del baño se ve como pasa una sombra alta toda negra de pared a pared pero antes de que pase esa entidad la luz del pasillo empezó a titilar como en las películas les cuento meses antes de que mi abuela lamentablemente falleciera estaba con su cuarto nieto que es un bebé obviamente estaba con el carrito paseándolo por el patio y estaban todos mis tíos mi mamá mi padrastro mi abuelo todos en el taller y mi abuelo la ve a mi abuela que estaba con mi primo y de la nada mi abuela se cae de cara contra el piso se dio de lleno quiero dar un detalle mi abuela tiene muchas flores y como no tiene tierra mi abuelo hizo hace mucho unos canteros para poner las flores bueno cuando mi abuela se cae sin razón alguna se puso muy mal quedó muy mal mi abuela terminó falleciendo mi abuela murió pero mi primita ya lo había afirmado ya había dicho que la abuela iba a morir a mi luego de la pérdida de ella se me dio por ir a la habitación que era de mi abuela sentí un frío terrible ya de por si la habitación de mi abuela era fría pero esta vez era más fría porque sus cenizas están debajo de su cama fue su última voluntad ahora voy a tomar mates con mi abuelo y cada vez que voy tengo que cerrar la ventana de la pieza y le pido permiso a las cenizas de mi abuela le digo permiso abuela voy a pasar el otro día lo quise hacer y te juro Héctor se corrieron las sábanas solas me quedé tirado salí rápido de la pieza le conté a mi abuelo y me dice si quedate tranquilo tu abuela sigue estando conmigo estemos en vivo tras noche paranormal original hola Héctor buenas noches Franco es mi nombre soy Villa del Parque estaba llevando a mi novia a congreso y de casualidad me enganché la radio me habían hablado de la radio y nada me llamaba la atención pero nunca tuve la oportunidad de escucharlo bueno empecé a escuchar y bueno me escuché un par de historias una un poco más creíble que otra pero nada y de todas maneras está muy bueno te voy a contar lo que es lo que me pasó lo mío es real posta tengo fotos y lo que me pasó que es es increíble yo nunca me di cuenta hasta que hasta que las observé y es real lo que me pasó no me pasó puntualmente a mí lo que le pasó fue a mi hermana ella vive en el interior en Santiago del Estero lo que le pasó fue que no sé nunca supe por qué se metió en un grupo de umbandas la cual le afectó bastante un día me llamó por teléfono yo viviendo acá en Buenos Aires que estaba que estaba perdida que se había perdido estaba en Santiago no reconocía a nadie no sé por qué se acordó de mi número porque no no recordaba nada entonces yo le dije que se quedara tranquila y que y que viera un bar si estaba por ahí cerca y que se siente ahí que yo me iba a encargar y que pregunte dónde estaba de hecho fue preguntó yo llamé a un primo la fueron a buscar bueno y ahí empezó todo el calvario empezó a ver unas personas veía una persona que quería llevar a mi sobrina a la hija a su hija y nada empezó como a enloquecer empezó a enloquecer a ver cosas a no reconocer a nadie para todo esto yo estaba acá en Capital estaba siempre acá en Buenos Aires hasta que bueno decidí ir para allá porque tenía miedo me dio muchísimo miedo empecé a entrar en pánico yo también lloraba mucho porque le pasaba somos dos hermanos y me afectó mucho entonces tuve que ir pedí unos días en el laburo y me fui no tenés una idea lo escalofriante que fue llegar ahí y verla en la situación como la vi era un zombie literal tengo la foto no era mi hermana no era mi hermana no reconocía a nadie cuando entré me dio tanta impresión pero traté de ser fuerte estaba rodeada por amigos por parientes mi vieja mi viejo estaban todos ahí con ella pero ella estaba como loca ella decía que había una persona que la quería llegar y cuando yo llego me dice vos quién sos y yo con llanto no en realidad no fue llanto o sea con lágrimas en los ojos lo único que me salió es decir quedate tranquila que soy Jesús no sé no me preguntes por qué se lo dije pero se lo dije pero podés creer que dio resultado es como que me empezó a creer y yo le dije quedate tranquila que ahora estoy yo acá no te va a pasar nada y es como que ella empezó a volver en sí volvió a ser ella pero ella después me empezó a comentar que sí veía una persona una persona negra del lado de la calle del frente que la veía solamente ella que quería entrar y se quería llevar a mi sobrina deducimos que había había entrado en esta secta y había prometido hacer una ofrenda o algún sacrificio o algo y después se arrepintió que por eso le pasó eso este bueno empezamos yo me quedé esa semana empezó a salir empezó a mejorar estábamos todos más contentos y un día nos fuimos a la plaza allá en Santiago del Estero es muy común los festivales festivales de ciudades bueno en esa ciudad donde yo vivo o donde vive mi hermano donde yo vivía mejor dicho no había nada había en otra ciudad que estaba retirada que estaba como a 40 minutos o sea que en esa ciudad no había nadie como yo no fui al festival ni nada porque fui básicamente a estar con mi hermana nos quedamos fuimos a la plaza y estábamos quien era mi novia en su momento mi sobrina ella y yo mi sobrina sacó una secuencia de tres fotos seguidas yo nunca las observé nunca quien era mi ex quien era mi novia en su momento mi ex me dice Franco vos te diste cuenta la foto y cuando vi la foto atrás había una la forma de un humano yo la puse negativo para ver y vos si pones una foto negativo te toma la temperatura del cuerpo y esta no tomaba la primera foto la primera foto es un cuerpo entero la segunda foto es la mitad de un cuerpo y de a poco vas viendo como se va disminuyendo ahora yo digo una secuencia de tres fotos que es una diferencia de segundos entre una y otra no puede pasar eso yo nunca le encontré lógica eso a esa imagen nunca le encontré lógica es algo que por suerte y gracias a Dios mi hermana salió adelante está bien hoy por hoy ella no sabe de esta foto no sabe por eso no te doy el nombre de ella yo no sé si te lo dije en el transcurso ya me olvidé pero igual este nada es algo loco que realmente me pasó nos pasó la pasamos mal y bueno hay cosas que que son muy malas y mejor no no acercarse como por ejemplo escuchar recién el juego de la copa y ese tipo de cosas nada que después la podés lamentar gracias a Dios pudo salir adelante y nada yo en breve te mando la foto para que veas que que lo que te estoy diciendo es totalmente real trasnoche paranormal por teléfono quien habla hola buenas noches hola ¿estás ahí? bueno extraño ¿no? hola Héctor soy Matías de Paraná con mi hijo Adriano te escuchamos todos los días bueno me dice sos un genio gracias único en el país es enorme este trabajo y el esfuerzo te mando un abrazo grande hermano te descubrí cuando empezó un momento muy deprimente en mi vida gracias a una enfermedad hace dos años todavía la sigo peleando pero tu radio me ha hecho mucha compañía y distracción en momentos muy pero muy difíciles desde lo psicológico algún día te mandaré alguna de mis historias porque tengo varias abrazo enorme que te pase lo mejor porque te lo mereces gracias por tanto gracias a vos Matías de Paraná y a cada uno de ustedes por vivir el ritual conmigo la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en concepto 95.5 la noche paranormal la noche paranormal en concepto 95.5 en concepto 95.5 una historia en real por Pepana Radio le pasó a una amiga cuando era más chica no sé si estuvo bien que nos haya relatado lo que le pasó desde ese entonces no me siento segura ni en mi propia casa nos habíamos juntado a comer unas pizzas y algunas cervezas para festejar el primer sueldo de uno de nuestros amigos éramos seis lo mismo de siempre había sobrado una pizza estábamos en medio de la charla con algunos vasos de cerveza el televisor seguía prendido para hacer algo más de bulla y sin darnos cuenta había empezado la famosa película el exorcismo de Emily Rose y para qué fue el pie perfecto para empezar la entretenida charla que se da de fantasmas brujas chupacabras y todo eso cuando empezaba uno con su relato saltó Martina diciendo que por favor cambiáramos la tele y que habláramos de otra cosa si no se tomaba el palo y nos dejaba con la intriga a todos ahora que lo pienso hubiese sido mejor que haya puesto otra excusa e irse sin explicación alguna porque más vale al decir todo eso nos imaginamos que la flaca tenía algo interesante para contar y para que se quedara cambiamos el televisor lo dejamos en pare de sufrir como para contrarrestar lo anterior Martina se volvió a sentar y se sirvió otro vaso de cerveza queríamos que nos contara qué le había pasado no 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 sigamos con otra cosa de verdad no es nada del otro mundo dijo mirando la mesa da entonces contanos dale si ya pasó no va a volver a pasar le respondió al toque uno que es adicto a este tipo de historias está bien les cuento pero no pasa de estas paredes a nadie eh nos contestó después de una pausa todos nos acomodamos preparamos otra jarra de fernet primero le pasó a mi vieja a mí y a mi hermano nos pasó después pero por suerte ella hizo todo lo que pudo para que no siguiera pasando mis viejos se habían separado y mi vieja se fue a vivir a la casa de mi abuela que alquilaban quedaba en el barrio de Guaymallén hacía varios años que no vivía nadie en el lugar era una casa bastante grande y tenía un estilo de época ventanas grandes paredes gruesas techos altos y como todas las casas viejas fría muy fría tenía muy pocas cosas en la casa porque con el divorcio dividieron las pertenencias a la mitad así que no ligaron mucho ninguno de los dos pero con su trabajo a los dos meses ya tenía un par de cosas más un televisor una cama más grande y otros objetos innecesarios nosotros sólo íbamos los fines de semana a quedarnos con ella porque era un lugar bastante aburrido el barrio no tenía mucha vida los vecinos eran todos viejos la verdad era bastante tétrico y deprimente pero bueno si no íbamos la depresión le pegaba más fuerte a ella la casa estaba con un poco más de vida con cuadros y plantas por todos lados con olor a saumerio típico de mi vieja siempre andaba con esas cosas de cartas astrales infusiones para liberar energías negativas y otra sarta de cosas que solamente ella entendía nosotros la respetábamos y tratábamos de no meternos mucho en eso me acuerdo que de chico ella solía tener una bolita de vidrio colgada del techo cerca de la ventana siempre nos decía que con esas cosas llamaban a los ángeles para que nos cuidaran y por eso crecimos viéndola hacerlo y ya de grande nos parecía normal el día que llegamos estaba lloviendo llovió todo el día el embole llegó a niveles extremos terminamos la cena y quedamos mirándonos las caras sin mucho que decir llovía de por medio y aburrimiento agudo no quedaba otra que irse a dormir en ese entonces solo tenía una cama la casa por lo que nos turnábamos con mi hermano para dormir una vez cada uno en ella mientras el otro dormía en el sillón como todas las noches mi vieja nos hacía la señal de la cruz en la frente con una especie de aceite rezando unas palabras como dije todo eso nos parecía normal las luces se apagaron me había tocado a mí dormir en el sillón y a mis pies estaba la ventana que daba a la calle a mi costado la mesita ratona de vidrio entré en el sueño mirando la ventana por donde ingresaba la luz de la luna ya tenía los ojos pesados cuando desde la cocina escuché un ruido rarísimo como cuando alguien rasguña la pared que genera ese chillido que te hacen doler los dientes empezó rápido y terminó lento hasta quedar en silencio sabiendo que estaba medio dormida pensé que era parte de un sueño así que no le di demasiada importancia el reloj sobre la puerta marcaba las tres en punto me desperté agitada algo transpirada y con muchísima sed me levanté a buscar un vaso de agua arrastrando los pies pensando en cosas irreales viste cuando estás medio dormida que pensás cualquier cosa bueno así iba mirando el suelo cuando paso frente al pasillo que daba a las habitaciones estaba oscurísimo no supe bien lo que vi ni siquiera si era parte de una jugarreta mental pero en el medio del pasillo se veía un hombre alto parado parecía estar de traje y con las manos abiertas el miedo no llegó hasta que fijé la vista en la cabeza no era una cabeza normal tuve que hacer un esfuerzo para asegurarme qué era lo que estaba viendo el hombre ahí parado tenía cabeza de perro o de algún animal parecido no sé con pelo largo estaba con la boca abierta mostrando los colmillos me miraba fijo quizá fue el miedo o no sé qué pero pude escuchar la respiración lenta que salía de su boca como la de los perros cuando están agitados me miró fijo como cinco segundos eternos el corazón parecía que se me iba a salir agujereando la garganta y para empeorar la situación el ruido del rasguño en la pared volvió venía de la cocina esta vez fue más fuerte y prolongado giré la cabeza hacia la cocina y no había nada más que un haz de luz de la puerta del patio cuando volví la vista al pasillo no había nada el aire me llegó de nuevo por momentos creía estar viendo de nuevo a esa cosa con cabeza de perro pero no 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 ya no estaba corrí hasta la cocina prendí la luz suspiré profundo me serví un vaso de agua y me quedé parada inmóvil cagada hasta las orejas agarré un rosario de mi vieja que estaba en la heladera y me lo llevé al sillón obviamente dejé la luz de la cocina prendida si volví al ruido del rasguño capaz capaz podía ver lo que era no sé en qué momento me quedé dormida con el rosario en la mano me levanté a la mañana eso de las 11 era domingo mi vieja estaba limpiando la cocina me quedé unos minutos sentada en el sillón recordando lo de la noche anterior intentando darle una explicación pero como no la encontré me lavé la cara y me senté a desayunar me preparé un mate cocido con algunas cosas dulces que había hecho mi vieja y mientras ella limpiaba yo pensaba si decirle o no si guardármelo o contarle sabía que me iba a entender porque ella creía en cosas sobrenaturales así que le dije ma vos no escuchás ruidos o ves cosas raras en la casa de golpe ella me miró con la rejilla en la mano ¿por qué me preguntas? porque anoche sentí unos ruidos raros acá en la cocina y después me levanté a tomar un vaso de agua y en el pasillo vi a un hombre parado con traje no quise decirle lo de la cabeza de perro porque ahí sí seguro que me iba a decir que estaba soñando en el momento en que se lo dije dejó de pasar la rejilla por los azulejos y se quedó unos segundos en silencio vos ya sos grande creo que deberías saber ciertas cosas esperaba que eso lo que viste no me hubiera seguido hasta acá pero al parecer sí y ahora no solamente a mí sino a ustedes el bizcocho que yo estaba comiendo se me quedó atorado en la garganta encima no me quedaba mate cocido para pasarlo un calor terrible me subió por la espalda y con algo de rabia la interrumpí ¿pero qué es? ¿por qué te sigue? ¿qué quiere? ¿qué es eso? me agarró la mano y se le cristalizaron los ojos se sentó nena vos sabés que yo desde hace mucho me dedico a curar gente y trabajo con ciertas cosas que no pertenecen a este mundo bueno como todas las cosas existe un lado bueno y un lado malo hace mucho tiempo vino una señora adulta a pedirme que la limpiara estábamos viviendo en lo de tu papá y ustedes eran chicos yo algo raro presentía de ella no tenía buen aire pero era solo una señora que venía con un gran peso en la espalda no me miraba a los ojos tenía un olor raro como como azufre y tenía un tic nervioso que cuando hablaba se le iba la boca hacia un costado en un momento me dio pena así que me relajé y fui a buscar lo que necesitaba la cocina agua velas saumerios etc le dije que se quedara sentada esperándome pero cuando volví estaba ahí dándome la espalda se amacaba en la silla y se escuchaba la respiración como cuando una persona tiene asma en el momento pensé que se había ahogado o algo por el estilo pero me acerqué para ayudarla y apenas sintió que estaba cerca se quedó tiesa inmóvil y de la nada empezó a vomitar una sustancia negra con olor repugnante al verla no supe qué hacer pero se dio vuelta me miró a los ojos y empezó a reírse a carcajadas fue lo único que hizo agarró su pañuelo se limpió la boca y se fue como si nada yo me quedé parada con las cosas en la mano no dije nada ni ella tampoco estaba confundida pensé que solamente era una persona con algunos problemas psiquiátricos así que no me enrosqué demasiado limpié lo que había vomitado y me olvidé del hecho esa noche estaba muy cansada terminamos de cenar y nos fuimos a dormir y en medio del desvelo volví a pensar en la señora no podía dejar de imaginarme la cara que puso cuando dio vuelta la cabeza para mirarme en ese momento corrió una brisa fría muy suave por la habitación las cortinas apenas se movieron tu papá roncaba como los mejores pero yo no pegaba un ojo fijé la vista en la puerta y ahí estaba parado respirando exageradamente como lo hacen los perros agitados parecía que gruñía por momentos tenía un traje era muy alto con colmillos y se quedó parado mirándome fijo por varios segundos yo me quedé dura lo único que pude hacer fue mover la mano para agarrarla de tu padre estuvo parado cerca de 10 segundos respirando y gruñendo respirando y gruñendo en un pestaneo se fue desapareció pero esa noche no dormí y desde entonces es que se escuchan pasos y otros ruidos extraños en la casa y a esa cosa que viste presiento que siempre está ahí parada aunque no la pueda ver si tenés miedo te entiendo no me voy a enojar si te vas y no querés volver era demasiada información para una mañana no 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 podía procesarla solo me salió decirle no está bien ma me quedo con vos así hacemos algo los tres para sacarlo de la casa solamente me miró lloró y me abrazó parecía que esto era algo que la atormentaba mucho y pobre lo había estado soportando sola todo ese tiempo yo siempre fui muy impulsiva así que ese mismo día ya que era domingo y no tenía mucho para hacer me puse a investigar en internet sobre lo que había visto lo que encontré no fue muy esperanzador cuando googleé hombres con cabeza de perro me llevó a varios artículos relacionados con la magia negra y el ocultismo de los antiguos pueblos que habitaban en Mendoza lo que más me llamó la atención fue un artículo que hablaba de los sinocéfalos parece que los pueblos originarios realizaban un ritual para revivir el alma para revivir a los muertos en resumen decía que originalmente cuando algún familiar moría debían comerse una parte de su cuerpo para procesarlo y llenarlo de energía luego esa persona debía expulsar de alguna manera lo que había comido algunos se dejaban abrir el estómago y sacarlo digerido otros se extraían litros de sangre y otros en niños y mujeres principalmente solamente vomitaban lo que habían consumido luego lo expulsado era enterrado con el difunto junto a algún animal vivo en el lugar donde la persona había fallecido después del entierro mediante un ritual donde invocaban a los espíritus con cantos lograban revivir a la persona pero solo vivía un día tiempo suficiente para que sus seres queridos remedien sus errores con el fallecido el único problema era que no podían tocarlo llamarlo por su nombre y lo peor de todo el muerto volvía a caminar sí pero con algo diferente el acto de enterrarlo con algún animal provocaba que parte del alma de la persona se adhiriera a algo vivo por lo que la mayoría volvían con la cabeza del animal en lugar de su propia cabeza el ritual se siguió practicando por diferentes generaciones pero en menor medida lo que me llevó a pensar que la señora que había venido aquel día venía a eso a revivir algún familiar que había muerto no sabía qué sentir si asco miedo nervios así que no lo dudé y me puse a buscar una solución en internet no decía mucho sobre algo que contrarrestara el efecto fuera lo que fuera solo decía que el alma volvería a descansar en paz en el momento en que se sienta perdonado por todo lo malo que había hecho en vida eso me dejó algo tranquila pero no me podía imaginar el momento en el que tuviéramos que encarar a esa cosa dejé todo me fui a lo de un amigo para que me prestara una cámara para sacar fotos porque siempre dicen que con las cámaras se manifiestan las cosas paranormales así que volví a casa le conté a mi vieja y a mi hermano todo lo que sabía por supuesto me miraron con susto mi hermano medio que lo tomó con gracia porque él no había visto lo que mi mamá y yo sí no le di importancia a mi hermano pero mi vieja me dijo que ella también estaba dispuesta a hacer lo que fuera para sacar eso de la casa ya casi de noche empezó a preparar algunas cosas en la sala colgó de nuevo la bolita de vidrio en el techo puso sal en las ventanas prendió dos velas una blanca y otra roja y baldeó el piso con agua bendita ya estaba todo listo para hacerle frente a esa cosa mi hermano no pudo evitar cagarse en las patas así que mi mamá le pidió que por favor se fuera a la casa de un amigo a pasar la noche nos sentamos en la mesa ratona a la luz de las velas mi vieja me hizo la señal de la cruz y empezó a rezar con un vaso de vinagre enfrente el ambiente de la casa se tornó helado las cortinas se movían suavemente pero la bolita de cristal empezó a girar rápido después el vinagre burbujeaba como si estuviera hirviendo y se evaporaba ella seguía con los ojos cerrados y me contestó en voz baja está acá y está enojado porque no quiere irse todavía palabras más que suficientes para que se me erizaran las cejas estuvimos como 20 segundos en ese estado y de repente se escuchó en la cocina como si se abriera y se cerrara la puerta a los golpes el ruido del rasguño en la pared se empezó a escuchar cada vez más fuerte desde la cocina y parecía acercarse más a la sala donde estábamos me quise levantar para ver lo que pasaba pero mi mamá gritó no 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 quedate sentada no rompamos el círculo volví a mi lugar las cortinas empezaron a moverse bruscamente una de ellas hasta se descolgó la bolita tocaba y hacía sonar el techo el vapor de nuestra respiración se veía salir y en ese instante en el pasillo se escuchaba la respiración la respiración de esa esa cosa era cada vez más fuerte y el gruñido era progresivo parecía un perro con rabia nunca nunca en mi vida me voy a olvidar de ese ruido mi vieja empezó a tirar sal a los costados y la mesa empezó a moverse la bolita de vidrio se descolgó la vela roja empezó a consumir ese más rápido que la vela blanca y en el pasillo se escuchaba una persona caminando hacia la sala mi vieja me dijo que no teníamos que nombrarlo ni dejarlo que llegara a la sala así que prendió otra vela blanca y empezó a rezar los pasos se escuchaban cada vez más cerca y el gruñido lo sentía en mi espalda yo empecé a rezar todo lo que sabía mi vieja transpiraba y lo peor todavía no pasaba las velas se apagaron quedamos en total oscuridad yo seguía rezando y mi vieja prendió otra vez las velas pero para cuando la luz alumbró el pasillo estaba ahí parado con la boca abierta los ojos rojos y babeando gruñendo los cajones de la alacena se abrían y se cerraban se abrían y se cerraban el vinagre se había evaporado por completo la cosa empezó a mover los dedos abriendo y cerrando las manos estaba como nervioso mi vieja empezó a rezar en voz alta después de decirme que no lo mirara y que lo ignorara el hombre o lo que sea empezó a quejarse y a gruñir cada vez más fuerte haciendo eco en toda la casa mi mamá se levantó echó sal en el vaso donde estaba el vinagre y con los ojos cerrados se lo tiró encima en ese instante el hombre desapareció junto con la vela roja no habían quedado ni rastros el aire de la sala empezaba a volverse cada vez más cálido le pregunté si ya se había ido y me dijo parece que sí esperemos que sí estaba agitada y yo cagada en las patas nos abrazamos y lloramos me apretó fuerte y me agradeció por haberle dado las fuerzas para enfrentarlo prendió un saumerio limpiamos y ordenamos todo el desastre que había quedado en la pared de la cocina estaban las marcas de los rasguños y la puerta estaba descolgada terminamos como a las 5 de la mañana y nos fuimos a dormir los días siguientes fueron normales nosotros volvíamos a quedarnos con ella y tratábamos de no hablar del tema mi vieja se cambió de casa y dejó de practicar la magia blanca ahora parece estar más tranquila yo por mi parte todavía escucho la respiración del perro en mi casa pero prefiero pensar que es mi imaginación Martina terminó el relato y todos nos quedamos mudos terminó diciendo que la casa está abandonada desde que la madre se fue pero que aún así los vecinos dicen escuchar ruidos por las noches el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 955 la noche paranormal por Bebana radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor locutor ok gracias por acompañarnos numeral tras noche paranormal allí en twitter estamos en vivo por Bebana y por concepto si quieren suscribirse www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ayudanos a seguir al aire o me mandas un whatsapp Héctor te quiero ayudar con la suscripción o con el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 Gastón estás en vivo por teléfono ¿cómo te va? hola buenas noches Héctor bienvenido bueno te cuento mi historia dale dale fue hace más o menos te estoy hablando 7 8 años atrás yo alquilaba acá en la Ferrere alquilaba una casita con un fondito con un árbol grande bueno resulta que le hago el cumpleaños a mi nene a mi nena perdón y va pasando la noche se hizo de noche bueno quedaron mis nenes jugando en el pelotero y de repente yo estaba con la gente adentro atendiendo y me dice mi nene papi hay una nenita que quiere quiere entrar pelotero ah pará pará para escuchame Gastón porque hace un ratito salió tu audio vos me habías mandado esta historia en un audio si ya la escuché así que ya que te tengo al aire te repregunto porque la historia la escuchamos hace un rato una nena con una luz veía a tu hijo si si bueno ya la escuché al aire oime ahora que te tengo en vivo te tengo que repreguntar la volvió a ver volvió a aparecer mira me dijeron yo me mudé porque después de eso después de lo que pasó de lo que aconteció al tiempo me fui pero la gente que está viviendo ahí si dice que vaga pero no hace nada no sea no 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 aparece aparece yo no sé a qué atribuirle eso es un misterio y tu hijo pudo describir a la nena o sea contar cómo la veía si si me dijo me dijo que era una nenita que estaba al costado del pelotero al lado del árbol y que él la llamaba y no 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 la nena no 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 entraba pero que era se iluminaba y eso es lo que nos quedó viste porque yo al principio uno no le cree viste pero después cuando le dice a la mamá y viene mi nena y me dice lo mismo viste como que quedás shockeado y después lo de adentro del auto eso fue lo peor que lo vi yo con mis propios ojos repetime lo del auto ¿qué fue lo que viste? yo estaba con un compañero después de eso dos o tres días estaba con un compañero Franco estábamos tomando una cerveza verano y yo tenía un 128 que lo entraba hasta el fondo donde estaba el pelotero y de repente vemos que adentro se ilumina con una persona pero todo iluminado adentro del auto estaba todo oscuro y todo iluminado que lo asustamos imaginate cuando lo acercando se veía una figura pero todo iluminado cuando lo vamos acercando se va apagando la luz viste como que se va como un foco cuando lo estás apagando de a poquito sí cuando llegamos se apagó todo pero imaginate el susto que lo dimos pero me imagino porque lo llegaron a ver yo te propongo algo le voy a consultar a Antonio Laceras mañana jueves sobre esta aparición que pudo haber sido ¿te parece? ¿me autorizás? sí por favor me encantaría saber porque no no hacía nada o sea viste es una criatura pero ¿qué te queda? viste si es algo bueno para mí es algo bueno porque no 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 hacía nada o sea no es encima de luz viste mayormente las cosas de luz son buenas una nena que aparecía luminosa resplandeciente y que vieron tus hijos esto así mañana se lo muestro a Antonio en vivo y él va a dar una respuesta te mando un abrazo Gastón muchísimas gracias Héctor muy buena la radio gracias por escucharnos che dale chau chau gracias chau chau bueno ahí tuvimos la historia completa de los nenes viendo a otros espíritus hola Héctor es un gusto poder compartir con vos y con toda la audiencia una de mis historias recientemente por recomendaciones empecé a escuchar tu programa y me enganché y bueno quiero felicitarte porque la verdad que es una idea fantástica mi nombre es Fernando y vivo en Tandil una ciudad en el centro de la provincia de Buenos Aires que en las últimas décadas ha crecido muchísimo demográficamente sin embargo mi historia se remonta a un tiempo lejano donde bueno su territorio estaba notoriamente menos urbanizado el parque automotor era ni la mitad de lo que es hoy y tampoco como en todos lados contábamos con la tecnología digital a la que hoy estamos acostumbrados por lo cual resultaba mucho más sencillo pasar tiempo observando el cielo nocturno y además éramos más libre para hacerlo y para conectarnos con otras experiencias te estoy hablando más o menos que tenía unos 5 o 6 años allá por finales de los 80 inicio del 290 no sé cuántos en la audiencia conocerán Tandil pero quienes la hayan visitado pueden certificar que a pesar de no estar en el sur sur de nuestro país los inviernos son crudos y te recagas de frío y aquella noche invernaria en particular caminábamos de regreso a casa con mi viejo muy oscuro pocos ruidos mucho frío volvíamos de la casa de uno de los amigos de mi viejo que vivía unas escasas tres cuadras y realmente mucho no recuerdo del inicio del trayecto ni si veníamos hablando pero me da la sensación de que sí lo que sí les puedo decir es que no me voy a olvidar más del suceso en particular no sé si tanto por el impacto visual como por la sensación y por todo lo que ocurrió posteriormente faltaba un poco más de una cuadra para llegar a casa cuando algo distrajo mi atención de ese frío que te llega a los huesos y no sé qué fue no fue un sonido no fue un destello ni una sensación de dolor ni nada que pueda decirte era esto no me pregunten por qué pero simplemente sentí la necesidad pero irrefrenable de levantar la vista hacia el cielo y centrarme en dos estrellas al instante casi instintivamente y sin razón aparente comencé a decir viste papá papá mirá esas luces qué extrañas mirá qué luces más extrañas pero la verdad es que no tenían nada de extraño o sea si las estaban viendo ustedes así en el cielo eran dos estrellas más como hay todas las noches en el cielo y mi viejo lógicamente con lógica adulta desacreditó mi sensación y me dijo no no hay nada raro solo son dos estrellas pero yo insistía insistía casi rozando lo obsesivo hasta que solo faltaba media cuadra para llegar a casa justo donde todavía hoy en día se encuentra ubicada una iglesia vieja la iglesia vieja del barrio la única por entonces en aquel preciso instante una de las que parecían estrellas comenzó a moverse lentamente casi imperceptiblemente en dirección hacia el sur por decir una dirección y adquirir cada vez más velocidad siguiendo una línea recta y ahí bueno se pueden imaginar me volví loco y le empecé a pedir a mi viejo que mirara el cielo que mirara el cielo hasta que lo hizo y logró ver como la luz venía adquiriendo más velocidad de una forma muy lineal muy extraña sin oscilaciones y nos paramos bueno unos instantes a observar el fenómeno la verdad que hacía tanto frío que seguimos caminando y cuando ya todo parecía que que era ese suceso en particular la otra estrella la que la estaba acompañando a unos escasos centímetros desde una inocente perspectiva comenzó a moverse linealmente pero en dirección opuesta hacia el norte de la misma manera primero lento para después más 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 y más velocidad hasta desaparecer de nuestra visión y bueno no sé durante muchos años pensé que se trató del fenómeno ovni de extraterrestres de ese tipo de cuestiones pero con el paso del tiempo hoy en día la verdad que tengo más dudas que certezas porque a posteriori me me empezaron me ocurrieron me pasaron eventos similares como por ejemplo una vez con mi hermana y siento que tal vez y simplemente tal vez eso que estaba en el cielo quería llamarme atención y decirme acá estoy acá estamos te estamos observando y queremos que sepas que estamos acá en el cielo muchas gracias a todos y buenas noches gracias a vos y buenas noches también estamos en vivo numeral trasnoche paranormal de miércoles 14 de julio si querés salir al aire escribí la palabra vivo al 11 27 84 10 73 volvió la trasnoche paranormal original contame tu historia en un audio o escrita o escribí vivo y yo te llamo a vos 11 27 84 10 73 en mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok el video del hombre poseído en la plaza de corrientes míralo compartilo y etiqueta a tus amigos o amigas si estás escuchando el programa en youtube en mi canal héctor locutor dale like comentalo suscríbete a mi canal de youtube hola héctor buenas noches te paso a contar mi historia esto pasó el sábado estaba en mi pieza estaba practicando repasando un tema mío tocando la guitarra y de repente en el mueble de al lado de la cama se empieza a mover un micrófono empieza a girar de lado a lado yo seguí cantando y mirando de reojo porque yo me estaba grabando para un video para el face cuando puse a mirar la grabación en ese momento que yo vi cuando se movía el micrófono se ve como algo vuela y se escucha un aullido o zapucay cuando estoy terminando de cantar también se escucha pero más fuerte según mi tío ese micrófono pertenecía a un cantante de tango muy famoso que ya murió soy alejandro de virrey del pino soy cantante de cumbia gracias por estar ahí hola héctor ayer por la noche me dormí estábamos durmiendo con mi mujer espalda con espalda y de repente siento que ella me tira de la cama empujándome tirándose encima mío cuando estaba en el piso me puedo levantar y quedo acostado en la misma posición y ahí veo una figura de una persona flaca con una campera o ropa así con bolsillos con una mano derecha negra temblando y mirándome y la verdad en ese momento estaba con la boca abierta no me podía despertar ni siquiera me salían las palabras no me podía mover habré estado dos minutos así cuando me desperté estaba muy agitado como si hubiera corrido una maratón la desperté a mi mujer ella también estaba teniendo una pesadilla pero lo que más nos sorprendió es que cuando me desperté eran las tres en punto de la mañana ni más ni menos otra cosa que me olvidé donde se me apareció la figura en ese mismo lugar estaban mis zapatillas como si en ese momento las tuviera puestas esa figura que apareció esta historia es real contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok por el teléfono está jera en vivo con nosotros hola jera buenas noches estás ahí hola héctor ¿cómo te va? bien buenas noches yo sé que vos tenés una historia para contarnos sí te escuchamos algo que me pasó esto pasó en Corrientes en un pueblo que se llama Sauce fue hace en el 2002 más o menos yo tenía 17 años por ahí ¿me escuchás? te escuchamos sí ¿y cómo era? y bueno fuimos a cazar con un amigo fuimos a cazar una vizcacha que para juntarnos así nos juntábamos la semana a comer algo con los pibes y estábamos en el campo era la tardecita esto más o menos era tipo 6 y media 7 la tarde se estaba oscureciendo estábamos sentados en el pasto esperando que oscurezca bien para que salgan las vizcachas afuera de la cueva y y vos sabés que yo así estábamos sentados enfrentados con mi amigo y más o menos unos 100 metros como que venía una sombra de un yo pensé que era un zorro viste por en el campo cuando te sienten el olor se arriman enseguida y venía haciendo zig zag como para donde estábamos nosotros y le digo a mi amigo mirá Leo ¿qué es eso que viene allá? le digo y nos pusimos a mirar los dos y venía venía así y en una se mete como entre unos arbustos que había más o menos unos 10 metros y nos quedamos mirando y sale como para donde estábamos nosotros y desapareció como que se fumó viste pero de la nada era yo te digo que no no sabía no teníamos explicación en este momento claro el susto imagínate el susto que nos pegamos porque te digo yo si te paso el número de mi amigo te va a contar exactamente igual éramos dos y no estaba solo tampoco viste digamos fue algo muy ¿y qué era para ustedes? ¿qué era eso? y la verdad no tuvimos nunca explicación viste fue una sombra que se nos desapareció adelante nuestro porque a la vista porque encima fue cerquita también fuimos a ver y todo al arbusto ese a ver si no se había metido ahí en alguna cueva o algo y no había nada no no había nada viste juntamos coraje porque estábamos válidos esto fue corrientes ¿en qué lugar me dijiste? en sauce en el campo no fue dentro del pueblo bueno para los que están escuchando de corrientes que nos puedan contar tal vez vivieron algo parecido sí fue muy fuerte eso y la verdad que me quedó grabadísimo gracias por contarlo gracias Gera por estar un abrazo un abrazo chau chau bueno historias de campo historias en este caso de corrientes historias reales hola Héctor te cuento mi historia de una manera cronológica para que puedas entender todo comenzó en el momento en el que mi padre compra un terreno para construir su casa al momento de escarbar para poner los cimientos encontraron dos ataúdes en uno de ellos había un esqueleto en otro había otro esqueleto al parecer de una mujer con otro esqueleto más aparentemente de un niño mi padre tomó el consejo de alguien que les dijo que los dejara donde los encontró y eso fue lo que hizo cuando terminaron de construir la casa uno de sus primos que sabe de curanderismo puso en la puerta de la casa un amuleto para ahuyentar a los muertos y así pasaron los años tranquilos ya para esos días yo tenía siete u ocho años mi padre derrumbó la entrada de su casa para volverla a construir de ladrillos y ahí sí empezó todo terminaron de construir y por las noches se escuchaban quejidos lamentos para decirte que ni el perro quería quedarse en el corral por las noches se escuchaba de todo y fue así que mi padre no le tomaba mucha importancia hasta que dos de mis hermanos uno de un año y medio y otro de meses de nacido murieron por causas que ni los médicos supieron explicar les dijeron que fue muerte súbita y pasó eso después mis hermanas las de doce diecinueve años se juntaron con amiguitas de la cuadra para bailar en la casa en ese entonces la música de moda era macarena y fue así que mis hermanas y sus amigas estuvieron en la casa habrá pasado una hora y media veo a mis hermanas saliendo gritando y llorando decían hay un ratero en la casa yo entré a ver qué pasaba y en el corral que mi padre había puesto ya su taller de mecánica detrás de una de las ruedas traseras de un tractor vi a un tipo alto de sombrero de copa y ojos rojos como sangre que miraba hacia la sala donde estaban mis hermanas yo le tiré con una piedra y salí corriendo avisé a los vecinos pero cuando volvimos ya no había nadie le dijimos a nuestros padres y mi papá nos dijo que no hiciéramos caso por las noches era lo mismo ruidos en el taller ya era cosa cotidiana hasta que una noche llovía a cántaros se empezó a filtrarse agua por el techo ya de madrugada mi papá nos metió a mis hermanas y a mí en el auto que lo tenía en reparación para cubrirnos de la lluvia y mi mamá y mi papá también entraron en otro auto que estaba al lado paró de llover y de repente mi padre empezó a golpear la ventanilla del auto donde estábamos nosotros gritábamos soltala no entendíamos por qué abrió la puerta y cargó a mi hermana mayor y mi padre nos dijo que había visto a un hombre que estaba encima de mi hermana ahorcándola mi hermana no se acuerda de nada después de eso mi padre tuvo otra hija la bebé un día desapareció de la casa mi mamá entró a nuestra habitación pensando que nosotros teníamos a la bebé mis padres y yo la buscamos por toda la casa encontramos a la bebé detrás de la heladera una bebé de tres meses mi padre trajo al cura del pueblo para que bendijera la casa y desde ahí solo se escuchan ruido pero ya no hay apariciones demoníacas esto pasó en un pueblo en Perú que está a 190 kilómetros al norte de Lima yo ya tengo 37 años me llamo Juan la radio está excelente los escucho por YouTube gracias por el trabajo que hacen trasnoche paranormal ¿qué tal Héctor? buenas noches soy Coco el remisero de Lanús vivo en Rafael Calzada la verdad muy contento de volverte a escuchar después de un par de años allá en la pop pero bueno me alegro de encontrarte en esta emisora y voy a contarte algo quizás paranormal si se quiere que pasa en mi casa que nunca me pasó a mí porque la verdad yo vivo ahí hace 34 años la casa la hice yo pero bueno yo tengo tres hijos grandes ya cuando mis hijos eran chicos invitaban a los chicos a casa como cualquier familia y los chicos yo tengo las habitaciones arriba ellos decían de escuchar ruidos de los cubiertos de las sillas que se corrían de hecho mi señora nunca escuchó nada y una de las veces la que ahora es cuñada de mi hija subían la escalera estaban subiéndose para las habitaciones mi hijo abajo esperando que subieran apaga la luz y esta chica le dice a mi hijo Ale dice ¿por qué me agarras del tobillo? entonces mi hijo prende la luz de vuelta y le dice ¿estás loca? yo no te toqué y tenía la marca en el tobillo como viste cuando vos te echas tal con la mano y tocas y dejas la marca así le quedó por lo menos dos o tres días la marca en el tobillo a la chica de algo que le había tocado y bueno eso fueron esporádicas algunas cosas que han pasado y ahora fin de año yo me fui a pasar la fiesta a la costa la primera vez que salgo de mi casa porque no me gusta pasar las fiestas afuera y cuando lo llamo a mi hijo para saludarme me dijo cuando vengas te cuento lo que pasó yo no tenía ni idea que podía pasar yo no me dejé con la intriga contámelo entonces me dice bueno yo sé que modifiqué la casa hace dos meses antes de la fiesta modifiqué la casa pinté todo y entonces vos desde la cocina ves todo el comedor todo amplio entonces estaba por ir a acostar con la novia y va a la cocina a buscar un vaso de gaseosa y escucho el grito de la novia entonces va de unos pasos para atrás y le pregunta a la novia que le había pasado y ella estaba aterrorizada parada dice que había visto la figura de una mujer una figura algo blanco rodeando la mesa y se desperdió en la escalera para arriba que fue suspetamente para las habitaciones entonces bueno él la agarra a la novia la saca al patio porque en el verano hacía calor para que tomara un poco de aire porque había quedado dura y no se podía mover y en eso que sale afuera yo tengo la cocina ahí tengo el termotanque hace una explosión como si hubiera sido pérdida de gas que no hay pérdida de gas en mi casa y una llamarada que llegó hasta la mitad de la cocina yo tengo una cocina amplia de 5 por 4 este y si hubiera estado ahí capaz que se quema todos los pelos que vayan a saber lo que podía haber pasado y bueno yo a los dos días vuelvo de la costa en esa misma noche que vuelvo no era muy tarde nos juntamos todos con mis hijos a comer ahí en casa entonces le pedí que me contara de vuelta lo que había pasado y mientras contaba se me da por pararme e ir caminando a la cocina y veo en el techo recordá que te dije que había pintado todo dos huellas pisadas yendo al termotanque pero no de pie sino de zapatillas no de pie descalzo quiero decir una más adelante y una más atrás una más oscura una más tenue y cuando los llamé a los demás para mirar lo que había visto todos nos quedamos con escalofrío tremendo porque ¿qué es lo que pasó? bueno esa es la historia dale dale perdón Héctor que sigas bien y me alegro de que estés en el programa de vuelta al aire un abrazo el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95.5 la noche paranormal por Bebana Radio señoras y señores ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal ya te lo dije me ayudan mucho con el link de los 5 meses Héctor dame el link de 5 meses de suscripción al 11 27 84 10 73 pedímelo por whatsapp 11 27 84 10 73 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de transeúnte del más allá en primera persona buenas noches mi nombre es Mario soy de Zárate tengo 42 años la historia que voy a contar es de esas que una vez que te pasan ya no volvés a ser el mismo hace más de una década soy chofer de colectivo hace algunos años mientras yo estaba en el tramo final del recorrido vi algo en los asientos de atrás en aquella ocasión iba a terminar antes porque nos habíamos adherido al gremio para hacer paro es normal que la gente se deje olvidadas cosas en los asientos cuando llegué a la base frené el colectivo me paré y caminé hasta la parte trasera en una bolsita como esas de supermercado había una caja negra como de un juego de mesa yo no tenía la menor idea que podía hacer entré con la caja en las manos mis compañeros estaban compartiendo una picada y discutiendo sobre la huelga en chiste dije que había encontrado un juego para joder un rato muy serio uno de mis compañeros me dijo marito en serio no sabes que tenés ahí aquello era una huija yo no sabía nada de aquel juego y mucho menos iba a creer en cosas paranormales ellos se pusieron a bromear con eso yo los miraba incrédulos desde un rincón mientras me fumaba un cigarro vi que ponían las manos en aquella tabla y hacían preguntas riéndose dale decinos si nos van a dar un aumento ya son grandes muchachos si nos ven jugando acá más que aumento nos van a dar años en el loquero cuando dije eso la mesa se levantó como si alguien la empujase con su rodilla todos se miraban como esperando que aquello hubiese sido una broma y que el culpable lo revelase pero algo estaba pasando instantes después las luces se apagaron y volvieron a encenderse todos se pusieron de pie miraban a todos lados nerviosos el sonido de una bocina rompió el silencio como si alguien mantuviera su mano allí la bocina de uno de los colectivos sonaba sin parar fuimos corriendo a mirar era el transporte que yo manejaba a medida que me fui acercando la bocina se detenía nadie supo encontrar explicación a los hechos aquella misma noche antes de volver a mi casa tiré aquella caja en un contenedor de basura la huelga duró varios días aproveché y pasé tiempo en familia con mi mujer teníamos un pequeño bebé de un año una tarde ella había salido para hacer las compras yo estaba cuidando al niño en un momento dado suena el teléfono fijo de mi casa acomodo a mi hijo en su cuna y me dirijo hacia el living para atender la llamada una voz rota que asociaba yo con la de un anciano fumador habló del otro lado parecía esforzarse en cada palabra como si cada frase fuese un suspiro cortaron inmediatamente tomé mi celular y le escribí a los del gremio diciendo que alguien me estaba amenazando para hacer huelga fui hasta el baño a mojarme la cara estaba muy nervioso de reojo pude ver en el espejo una silueta dirigiéndose hacia la cocina me sentía realmente amenazado había oído eso de apretar trabajadores pero esto era el colmo si es que se habían metido en mi casa tomé unas tijeras me dirigí hacia la cocina nada más al llegar grité y tiré las tijeras mi pequeño hijo estaba gateando con sus pequeñas manos tanteaba la mesada donde había un cuchillo llorando fui y lo tomé en brazos le conté todo a mi mujer hasta el día de hoy no sabemos cómo el bebé hizo para salir de su cuna desde el gremio me informaron que habían realizado una denuncia días más tarde me entregaron un registro de las llamadas realizadas a mi casa no había nada fuera de lo común la última llamada registrada era la de mi suegra que había sido horas antes de aquella amenaza la huelga terminó pronto pero los fenómenos extraños recién comenzaban semana más tarde yo estaba en mi recorrido habitual el colectivo estaba lleno de chicos de colegio luego de un semáforo una moto de la policía me hace señas y me obliga a parar detengo el motor bajo y pregunto al oficial que había pasado sin decir nada este tipo sube y recorre todo el interior del colectivo los chicos que estaban sentados lo miraban asustados con molestia exigí saber qué pasaba bajándose y hablando despacio como para que los niños no oigan me dijo discúlpeme yo iba en mi moto atrás de usted veo el colectivo lleno de chicos y en la ventana trasera veo asomarse como temiendo que lo tomase por loco el policía parecía no querer decirlo dígame que vio por favor un viejo escuálido desnudo estaba parado contra el vidrio mirando fijamente pensé que era algún degenerado pero solo hay pibes en el colectivo aquello tampoco tuvo explicación era un día de muchísimo calor pensé que quizás el policía estaba sofocado y tuvo alucinaciones pero cuando volví a mi casa encontré a mi mujer en estado cercano al colapso nervioso dijo que el bebé había estado llorando todo el día cuando fue a verlo sintió que la jalaban hacia atrás desde el pelo y como un susurro le decía al oído prostituta las apariciones de aquel viejo terrible eran cada vez peores podía despertarme cualquier noche y verlo sentado frente a mi cama yo no había jugado a esa porquería de la oija pero me dijeron que algún fantasma invocado por aquel juego diabólico había visto que yo era el más susceptible ellos se alimentan con nuestros miedos pero este viejo parecía algo más que un simple espectro algo malévolo lo traía aquí me recomendaron ir a la iglesia pero yo no creo en los curas de chico uno de ellos quiso ponerme una mano encima y no paró de bendecirme busqué medios alternativos para la solución a mi problema me recomendaron al líder de culto de una religión africana este señor me hizo una entrevista y dijo que efectivamente algo estaba detrás de mí cada vez era más peligroso para mi familia el hechicero me dijo es de los malos los que pueden hacer mucho daño pero voy a proponerle algo señor chofer no tengo permitido hablar del ritual que hicimos pero voy a describirlo de la manera más sencilla el plan era abrir lo que se llama tercer ojo para que yo me haga cargo de aquel ser que me atormentaba luego de eso el hechicero aquel prometió que podría cerrarlo hicimos el ritual una mañana temprano antes de que yo saliera a trabajar esa noche debía terminar mi recorrido pero me desvié hice un trayecto que jamás había hecho rumbo al cementerio principal tal cual había previsto el hechicero muchos pasajeros inesperados fueron subiendo a mi transporte en realidad no subían tan solo iban apareciendo en los asientos niños niñas personas con ropa de épocas muy distintas atrás de todo iba aquel maldito viejo por supuesto que yo tenía miedo pero me mantuve firme al llegar al cementerio estacioné todos fueron bajando el viejo parecía reticente pero los demás espectros fueron arrastrándolo hacia el interior del cementerio aquella locura casi me cuesta el trabajo pero mi explicación de sentirme mareado y perder el camino fue convincente el hechicero volvió a realizar el ritual no volví a ser molestado por el viejo durante algún tiempo dejé de ver fantasmas pero poco a poco me fui dando cuenta que entre mis pasajeros había gente extraña señores con trajes de gala novias de blanco niños con ropa de los años 20 asustado volví a ver al hechicero pero me dijo que no me preocupase ellos no eran malos tan solo pensaban que yo podía dejarlos con los otros a veces los espíritus se pierden de su lugar de descanso al poco tiempo conseguí que me asignen otro recorrido para poder dejar a mis nuevos pasajeros en su descanso si ven alguno mejor déjenlos en paz vagan sin rumbo quizás con miedo a pasar del otro lado algunos como ese viejo terrible son peligrosos sobre todo si uno se pone a manipular algo como la guija porque no es un juego claro que no es una herramienta para conectar con el otro lado si mi historia les parece inverosímil los reto a observar a los demás pasajeros en un tren o colectivo lleno algunos llamará su atención será que el niño de mirada triste quizás esa viejita de ropas anticuadas porque ellos están entre nosotros aunque crean que no la muerte no es el fin de nada esta vida es nada más que el primer trayecto a veces más corto a veces más largo algunos tienen miedo de bajarse otros lamentablemente se van antes a propósito indefectiblemente lo que todos debemos hacer es mirar por la ventanilla y disfrutar el paisaje suban un paso hacia atrás por favor que hay lugar pero no se empujen puede que entre nosotros haya algún transeúnte de más allá esta historia es real bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal precisamente nos manden las preguntas las inquietudes sobre temas paranormales sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños situaciones parapsicológicas enigmas misterios abrimos jueves mañana jueves en la trasnoche paranormal el consultorio del doctor Laceras presten atención ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas sus preguntas sus enigmas sus misterios paranormales que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder abrazo luminoso para todos abrazo querido Antonio mañana el maestro 11 27 84 1073 manda tu consulta para Antonio Laceras señoras y señores empezamos a cerrar gracias como siempre gracias Ale Subicastro gracias Javier Corigliano gracias Juan Madelacadé gracias Antonio Vivi Ramos te mando un beso Vivi gracias Sandra gracias Alejandro Rubio Quinati querida Espinosa Diosa Martín Moriones beso Henry 2.0 Lolita te quiero gracias a todos los que están tuiteando numeral trasnoche paranormal hola Daniel Fabián Rojas volviste de la muerte hola 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 todos numeral trasnoche paranormal Héctor Eduardo felicidades colega Maxi Ariel también está presente Ariel Arga 2004 a todos muchas gracias por bancarme todas las noches gracias Cario Darkness gracias Maxi Alarcón gracias a Emanuel Ruben Consolazione Mamina gracias gracias Ania 1331 numeral trasnoche paranormal soy Karina Abril besos besos Marc Paul besos Alejandro Corrado estamos en vivo gracias en Twitter numeral trasnoche paranormal gracias a todos por estar ahí mañana volvemos ahora se quedan con el bonus en Bebana pero ahora empieza el programa en concepto porque en concepto luego del partido a la medianoche va el programa en diferido me pueden acompañar en canal 26 también en trasnoche 26 hasta las 4 de la mañana y mañana jueves a las 10 de la noche volvemos en vivo para cerrar la semana de la trasnoche gracias como siempre los quiero mucho cuídense sean felices trasnoche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche la noche paranormal gustavo soy la morocha de la noche estoy hablando de la paz entre ríos de la noche de la noche